Dene Beltrán te prepara, es que literalmente lo que tú ves en la academia es lo que tú ves en la profesional. Lo primordial es para mí, tú sabes, lo primero que tú es que no puedes tener miedo. Si estás asustado allá atrás del plato, no eres un líder, tú sabes, no hablas callado, eres tímido allá atrás. Son cosas que a mí como coach, que ahora también soy coach, no me gustan. Es lo primero que yo le digo a Dene, mira, para tú estar allá detrás del plato, yo necesito que la gente te mande a callar. ¿Me entiendes? Que yo te diga, que venga alguien y te diga, este cacho le hablo un montón. Eso es lo que a mí me gusta, ¿sabes? Cuando llega una jugada, tú hables, que tú sepas dónde está todo el mundo, tú sabes, cómo están los jugadores, que te levantes, que le hables al pitcher, que hables con los bateadores, que le digas cosas para tirar, le tejas los ganchos, ¿sabes? Ese tipo de malas mañas, tú sabes, ese tipo de malas... Oye, porque mira, yo tenía, mira, este... Que esto es bueno para los chamacos, los chamacos firman y se enfocan en comprar cadena, comprar mil cosas. Chicos, guárdate a esos chavos, paga un buen entrenador, págate un nutricionista, ¿me entiendes? Págate un psicólogo. Gasta el dinero en ti, gástate 500 pesos mensuales en ti, olvídate que se te vayan 3 mil, 4 mil pesos, olvídate de eso, porque te estás invirtiendo en ti mismo saber de las cosas más impresionantes que ha pasado en el béisbol. Porque no es que sean hermanos, es que son 3, y no es que sean 3, es que son 3 catchers, y no es que sean catchers, es que los 3 fueron 2 catchers buenos, y se mantuvieron, ¿sabes? Sobre 15 años en grandes en la liga, estoy hablando top, ¿sabes? Recibiendo y bloqueando son caballos. Y tú sabes, tú, cuando tú llegas a ligas menores, literalmente, buscan un tipo como Yadiel, buscan un tipo como Salvador Pérez, no los hay, no los va a ver nunca. O sea, hay mucha gente que inclusive trata de imitar a Yadiel. Esos tipos no se pueden imitar, que no hay manera, esos tipos nacieron con un don, y ese don fue repartido solamente para ellos. Sí, bienvenido hoy a nuestro podcast, hoy estamos con Francisco Ruiz. Ruiz, sí. Y vamos a estar conversando de muchas cosas, de sus inicios en la pelota, hasta ahora que terminó aquí, en el norte de Houston. Papi, ¿cómo está? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo estamos? Gracias, gracias por tenerme aquí, un placer. No, papi, ya tú sabes. Oye, pero tú te metiste en la pelota, tú siempre gustas pelota, ¿verdad? De chamaquitos. Sí, sí, desde, desde los, digo, obviamente yo no me acuerdo, pero desde los tres, desde los tres doqué el parque. Desde los Pumper, ahí, chico. Desde antes, desde antes de Pumper, porque Pumper empieza a 5 y 6. 5 y 6, sí. Desde los tres ahí me metieron en el parque y yo creo que después de ahí no salimos nada. ¿Y quién fue que tu papá te llevó? Mi papá, mi papá, mi papá me llevó, este, mi papá no fue pelotero, mi papá, mi papá jugaba baloncesto en las calles. Y, este, digo, lo que dicen de él, yo no sé, yo, yo, yo jodo con el viejo, lo que dicen de él es que era caballete, ¿sabes? Que se creía Jordan, iba por los aires. Este, pero sí, mi papá, mi papá me metió en eso y, y, y yo creo que yo no, realmente yo, yo no sé porque, ¿sabes? Nadie, en la familia mía, el primer pelotero que salió a nosotros fue 2008 y ahí había empezado a los tres. O sea, me imagino que mis primos, como eso, obviamente son más, 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 son más adultos, son mayores que yo. Imagino que yo empecé por esos pasos, ¿me entiendes? Y así fue que conocí la pelota. Y entonces ya, pasado ya a tu high school, después de high school te firmaron para menores. Sí. Después de high school, ¿y te fuiste, te saliste que hasta allí en Puerto Rico o te fuiste para afuera? No, yo cuando, cuando yo firmé 2018, yo salí de la Beltrán, de la Carlos Beltrán Béisbol Academy, y me fui, me fui para Florida y duré allá como desde junio hasta septiembre. Entonces vine a Puerto Rico una semana y después de la semana me mandaron para unos campamentos que ellos tenían allá de, tú sabes, hacen campamentos para fuerza, velocidad, lo que sea. Ok. Y de ahí arranqué, de ahí me mandaron para Dominicana, que en Dominicana el trabajo es más fuerte. Sí, porque allá te mandan, sabes, es como si realmente le importas a la organización, ellos te mandan para diferentes campamentos que, sabes, no todo el mundo va. Yo estaba allá con, sabes, yo era mostré el latino, los demás eran todos americanos. Entonces, pues, sabes, fui allá a Dominicana, después volví para Puerto Rico y me fui de Puerto Rico en diciembre, en enero, y no volví hasta septiembre del otro año. Que literalmente vivía en Orlando siempre. En Orlando. Sí. Ok. En ese proceso que tú estuviste allá, ellos te dieron todo, ¿verdad? Te dieron, por lo menos, los dormitorios. Eso lo pagábamos nosotros. O sea, lo pagábamos ustedes. Que todo eso ha cambiado ahora, pero para ese tiempo te quitaban, yo no sé, creo que eran como 10 dólares diarios, algo así era, para el hotel, sabes, que tú lo veías, eran como un housing. O sea, que te quitaban por cheque, te los quitaban. Ok. Y, pero de ahí en fuera, sí, ahí nos quedamos ahí. No tenía carro allá. O sea, que me movía con un pana mío puertorriqueño o con el bus, tú sabes, o pedía a Uber si quería salir para algún lado, pero así más nada. Gracias por ver este video. No se vayan. Al final del video tenemos contenido extra. Son como 15 minutos de una filmación backstage que hice con Francisco Ruiz. No se la pierdan, se acaba el video, que en ese momento y toma, acá ya empieza. Ahí los dejo. Por favor, suscríbete, dale like y comenta. Chequeamos. y los chamaquitos que están empezando y están viendo este podcast. Dime cómo fue esa transición, porque de salir de Puerto Rico e irte para Orlando es como que estar sin el suporte de la familia porque estaba solo por allá. Mira, yo nada más te voy a contar esta historia. Yo mis primeros 11, mis primeros 10 turnos me fui de 10-0 y fue el que es padrino de mi papá. Estaban en Orlando y me fueron a ver. Y tú sabes, ya se siente uno como más cómodo. Ese día me fui de 4-3. Rompí mi primer hit profesional, mis primeros RBI, mi primer doble, ¿sabes? Todo fue. Y es que, ¿sabes? Por más hombrecito que tú te creas que eres, cuando tú estás allá solo, es difícil. ¿Sabes? Es difícil y más... Obviamente yo estuve... Yo estaba en la academia de pelota de Beltrán. Que, ¿sabes? Eso literalmente te prepara para la vida profesional. Porque, ¿sabes? Tú te levantas a las 6 de la mañana, vas, te buscas el boss, estás en la... O sea, en la facilidad con todos los muchachos, con los coaches, practicas, después tienes escuela, después vas a jugar pelota otra vez. Que a mí me preparó eso bastante porque ya yo me sentía que estaba solo si literalmente estaba de 6 de la mañana a 5 de la tarde sin ver a mis papás ni nada, que tú sabes, te prepara en esa parte. Pero es difícil, tú sabes, es difícil leer. Yo digo que, tú sabes, tú no puedes... Piensas que tú juegas todos los sábados y tú ves para allá y está papi y mami. Cuando tú sales para el parque, de verdad, que están... Cuando llegas profesional, tú miras para allá, nadie. Llegas a la casa, nadie. No hay mami que te cocine, no hay mami que te haga ropa, no hay mami que te doble la ropa, no hay mami más, no hay mami un sándwichito, no hay nada de eso, ¿sabes? Que yo lo que hice fue que traté de no pensar mucho en eso, tú sabes, de tratar de que... ¿sabes? Ir suavecito y tratando de independizarme y creo que eso fue lo que me ayudó, o sea, que no pensé tanto y vamos a hacerlo y ya, ¿me entiendes? Sí, sí. Pero no es fácil. Sí, porque es como que te come la cabeza un poco. Sí, porque, ¿sabes? Es difícil y a muchos peloteros les pasa que, ¿sabes? Hay muchos peloteros que están struggling y los papás llegan y de momento empiezan a batear y todo eso porque el apoyo de la familia es importante, tú estás allá solo, es difícil estar tú contra el mundo, ¿sabes? Sí. Ese mundo no es, ese mundo de pelota no es fácil, o sea, yo no, obviamente yo no pude llegar tan lejos, pero cuando tú llegas ahí, eso eres tú contra, ¿sabes? Contra todo el mundo, ¿sabes? De Dominicana, Venezuela, puertorriqueño, japonés, ¿sabes? De todos lados, ¿sabes? De todos los tipos, de Brasil, de todos lados, estás compitiendo contra el mundo entero y, ¿sabes? Tú tienes que coger dos cosas o te pones las pilas y metes mano, ¿sabes? Te pones a llorar y te quedas no inmolado. Es que está cabrón. La competencia es así, mano, todo lo que, eso se, yo creo que eso es un reflejo de lo que es todo en la vida. Si tú le vas al mundo de los negocios, es lo mismo, ¿me entiendes? Eres un pescado, eres un tiburón, uno de las dos, ¿me entiendes? Y así es en todo y es que estás fuerte y si tú estás solo más todavía. Sí. Y el chamaquito, ¿tú tienes cuánto? ¿18 años? Yo tenía, sí, 18. 18. Pero la academia te ayudó. Sí, la academia, como te digo, la academia es, yo le doy, ¿sabes? Yo le doy gracias siempre, le doy gracias a la academia porque la academia Beltrán te prepara, es que literalmente lo que tú ves en la academia es lo que tú ves en la profesional. Sí. No, en colegio, yo no puedo hablar de colegio, nunca fui a colegio ni a universidad, pero literalmente es la misma vida, ¿sabes? Todo, todo es lo mismo, tú sabes, de la, cuando tú llegas al parque, cambiarte, ¿sabes? Tienes tu locker, tú sabes, estás con los muchachos, literalmente es todo como si fuera una profesional, probablemente estás en una escuela, pero cuando, cuando literalmente tú llegas allá, que literalmente te levanta a la misma hora, te busca un bus, tú sabes, llegas, te cambias, desayunas, que hacer literalmente sale a batear, es mayormente lo mismo, ¿sabes? Que te preparan bien, y eso es todos los días, ¿sabes? La academia, tú vas de agosto a diciembre, es lo mismo que, 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 que la profesional, tú sabes, la profesional, tú estás de, tú llegas al sprint training, lo más temprano, ¿sabes? Puede ser a principios de febrero, finales de, de enero, y estás corrido, y así es la academia, o sea, la academia está de enero a, a mayo, tú sabes, que es más o menos lo mismo. La cabrón, ¿verdad? Porque empiezan así, empiezan como tú dices, de febrero, o marzo, lo que sea, están todo el año, todo el año, porque, cogen un breakcito, antes de empezar, la temporada regular, pero después, eso es, y que no, y que no es, digo, y no es, y no es, y no es un breakcito, literalmente, tú coges, tú coges una semana, y ya vuelves para el parque, ¿sabes? Tú estás otra vez, en el parque metido, entrenando, tú sabes, que, cuando yo estaba, cuando yo estaba en el off season, nosotros, nosotros empezábamos el día, como a las seis, siete de la mañana, ya, ¿sabes? Nosotros teníamos una rutina los miércoles, con el entrenador de nosotros, éramos un grupito, y los miércoles a las seis, había que estar en el morro, que Orly, si me ve, ese morro, Sancho, él es el que entrenaba ya día, él hizo también, este, pero era, papi, los miércoles a las seis de la mañana, ya en el morro, y si estabas tarde, o te quedabas dormido, para la montaña, no, no, es que para la montaña, ese tipo, papi, eso era, tú no querías ver a ese hombre, tú sabes, que llegar a estarlo, era un irresponsable, el tipo, te ponía derechito, o sea, que el día iba a ser nefasto, ya tú sabes, ya, pero, ahora que creo que me cuente, de los fundamentos, porque yo estaba viendo, yo solo jugué pelota, yo solo jugué pampers, yo jugué pampers, después de ahí, seguí en la escuela, y después, seguí mi vida, no jugué, no seguí jugando, ni 10, ni 12, no sé, yo no sé nada de los cachos, yo siempre los ve allí, agachados, cogiendo la bola, la tiraba, y los neces empujaban, como unos chamaquitos, para hacer un buen cacho, yo vi tu práctica, yo dije, coño, está cabrón, está el bajado ahí, y levantarse el japo, tirar para segunda, primero, lo que sea, ¿qué se requiere para hacer un buen cacho? ¿qué fundamento tú necesitas tener, para que seas bueno, y después tú sigues como que, progresando, ¿verdad? pero lo mínimo que se pide para un cacho? lo primero que yo digo, que yo le digo a los muchachos, yo primero, lo primero que yo digo, es que tiene que gustarte, eso es lo primero, lo más importante es que tiene que gustarte la posición, porque, como tú dices, tú dices, no, está el agachado, imagínate usted, te levanta, tiras la bola, haces como 100 squats, al juego, ¿me entiendes? más, tú sabes que, que no es fácil, pero yo digo que lo primero, literalmente tengo un video que sale ya mismo, que estoy hablando de eso mismo, lo primero es que tiene que gustarte, si te gusta, estás bien, porque si te gusta estar cogiendo cantazos, si te gusta estar agachado, estás bien, ¿verdad? pero, tú sabes, para ser un buen cacho, tú sabes, si hablamos de fundamentos más, los primordiales para mí, tú sabes, lo primero que esto es que no puedes tener miedo, si estás asustado allá atrás del plato, no eres un líder, tú sabes, no eres, no eres, boco, tú sabes, no hablas, no hablas, estás callado, eres tímido allá atrás, tú sabes, son cosas que, a mí como coach, que ahora también soy coach, no me gustan, que es lo primero que yo le digo a un Dene, mira, para tú estar allá detrás del plato, yo necesito que la gente te mande a callar, ¿me entiendes? que yo te diga, que venga alguien y te diga, este cacho le hablo un montón, eso es lo que a mí me gusta, ¿sabes? cuando llega una jugada, tú hables, que tú sepas dónde está todo el mundo, tú sabes, cómo están los jugadores, que te levantes, que le hables al pitcher, que hables con los bateadores, que le digas cosas a los batirales, te dejas los ganchos, o sea, esos tipos de malas mañas, tú sabes, ese tipo de malas, ¿cómo le tienes que los ganchos? Oye, porque mira, yo tenía, mira, este, él, 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 él se llama, Van de Díaz, él era cacho el de Begarta, y, y, sabes, somos familia, y, una vez, sabes, ya él se había retirado, y yo estaba, yo estaba cachando, y me dice, oye, está muy tímido allá atrás, tú sabes lo que yo hacía, por los tiempos que se jugaba pelotas fuertes, si el bateador me estaba mirando las señales, o hacía algo, yo cogía la trocha y le tiraba a la vieja por los ganchos, salte para allá, para que me trabara por el tobillo, para que, para que, tú sabes, para que tú tuvieras, para que, ¿me entiendes? Sí, entonces, esas son las cosas que, yo le digo a los niños, yo le digo a los niños, este tiempo se ha puesto bien soft, el bateador este tiempo es muy suave, y el baloncesto, y todo el mundo flopea, sin tocarlo, es muy suave, entonces, tú sabes, volviendo al punto de los fundamentos, tú sabes, son más, son más, tú sabes, los nenes desde chiquitos, yo tengo a veces lesson que tienen ocho años, nueve años, y es más difícil enseñarles a ellos, porque ellos, tú tienes que enseñarles, cómo coger la bola primero, cómo cogerla, tú sabes, que ahora está el frameo, y todo eso nuevo, que podemos hablar de eso después, pero tú sabes, la primera cosa es cómo recibir la pelota, cómo recibir la pelota, cuando tú seas bueno recibiendo, ahí te enseñamos cómo bloquear, cuando tú prendas a bloquear, te enseñamos el fútbol, todo es paso por paso, sabes, cachar, cuando tú estás, cuando si tú eras un ciego, era tercera base, tú coges un rolling, y vamos para primera, ¿me entiendes? Tienes que leer los bounce, pero eso va después, sabes, coger la bola primero, mover los pies, y vas poco a poco, pero cachando, tienes que bloquear, tienes que tirar, tienes que recibir, tienes que llamar picheo, tienes que ponerte un equipo de cachar, sabes, que el señor es coger el guante y su gorra, y vámonos, nosotros tenemos que llegar al dogao, ponernos un equipo de cachar, sabes, hacer todas esas cosas, son muchas cosas como cachar, que es bien difícil, sabes, son muchas cosas que tienes que estar, tienes que estar preparado, para eso, ¿me entiendes? y especialmente, o sea, fundamental es que, tú sabes, tú sepas, cada situación del juego, tú sabes, todo ese tipo de cosas, sabes. eso te iba a preguntar, anticipar la jugada, sí, tú sabes, por ejemplo, como está el score, si está 3-2, y hay aquí, uno acá, sabes, si este role, aquello, hago tiro para acá, me quedo, sí, es más, y es más, es como que anticipar todo, ¿tú te acuerdas la jugada de Adiel en el clásico? Bah, sí, con Javi. Ok, pues, esa jugada que el corredor Don Heath está celebrando, y Adiel está mirando, está mirando, tira para primero y le he dado, no cualquier catcher hace eso, ¿cuándo tú has visto eso en otro catcher? Por eso es que es uno de los mejores, sí, pero no, para mí es el mejor, pero tú te pones a ver y tú dices, teatro, es que el tipo tiene un, eso se llama Baseball IQ, dime el cabrón, o sea, Baseball Zen, ¿qué está pasando aquí? No, el tipo está ahí, ah, miro para acá, toma, tiene esas cosas, esas cosas como catcher, que es que, ¿sabes? A veces yo, yo estoy jugando una liga ahora mismo de, de una liguita de, le llaman Mansley, y yo veo a los outfiles y a los outfiles que están como que mal posicionados, y ya, oye, muévete para acá, y el próximo picheo, rolling, derechito para donde el tipo, eso es como un sentido común, que ya tú, la mente te dice algo, sácalo y dilo, ¿sabes? Aunque te salga mal, tú lo dices, y es como lo que me pasa como coach, a veces, ¿sabes? En estas edades, tú no ves coaches que si embasando nene, yo no, si yo veo, yo tengo, yo tengo una lista, contra el cuarto bate se fue de 2-2, hay un, cuando hay out, hombre en tercera y segunda, mandame al nene de once año a primera, que no bate ahora, próximo picheo doble play, la gente dice, diablo, ¿cómo le dijiste? Es que es Béisbol Saints, caballo, tienes que estar pendiente del juego, por eso es que muchos de los mejores coaches en grandes ligas, son catchers, los managers, porque es que, nosotros estamos pensando todo el tiempo, ¿sabes? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué puede pasar después? Si en este picheo tiro esto, déjame ver el swing del tipo, el tipo está tarde, si le tiro a este picheo me va a dar línea, pero si le tiro, o sea, todo eso que te estoy hablando, tú dices, diablo, pero me está volviendo loco, imagínate nosotros ahí en el cerebro, esto, tenemos que hacer esto, esto, llame a este picheo, el picheo anterior fue este, ¿sabes? Inclusive, ahora que estamos hablando de eso, cuando yo estaba en Ligas Menores, el catcher coordinator de nosotros, nos da un papel, ¿verdad? Él tenía un papel, y nos decía, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto hoy, por ejemplo, era, estabas en la cuarta, habías cachado ya cuatro entradas, y en la cuarta entrada, él venía y te preguntaba, oye, ¿qué hizo el primer bateo de la primera entrada? ¿qué picheo le tiraste? ¿Cuál fue la secuencia? Ya, y tú dices, tú te vas preparando, y ya como tú coges, como tú realmente prestas atención, en la última entrada, te preguntan, ¿qué hizo el primer bateo de la primera entrada? Y ya tú le respondes, porque tú estás pendiente del juego, y te acuerdas, no, el número, vamos a decirle por número, el número cuarenta y dos, en la última entrada, en la primera entrada, se fue, me dio hip al medio, en picheo el Lider, pues en el próximo turno, no puedes tirar el Lider en el primer picheo, tienes que hacer algo diferente. Vas a hacer otra llamada, una curva adentro, lo que sea. Pues tú bajas, tú bajas, tú sabes, tú bajas así, y así es que nosotros pensamos, ¿me entiendes? Es más, como te digo, el baseball center, el baseball IQ, es algo que los cachos, lo tenemos bastante elevado, o sea, no estoy quitando el emérito a otras posiciones, pero la gente sabe, quítaselo, la gente sabe, la gente sabe, que los cachos, sabe, a los cachos hay que quitarle su gorra, y darle su respeto, punto. es que se cree que porque está ahí atrás del plato, no está haciendo nada, y él es el que está maquinando todo, de irle al centerfield que vaya a cachar, ¿me entiendes? Es como, yo pienso que el cacho y el picheo es como un matrimonio, entre los dos en el juego, ¿me entiendes? Entre los dos tienen que hacer el juego, y como tú dices, conocer bien, el cacho es el que sabe, estudia, ya el line up del otro equipo, lo estudia, ya lo tiene estudiado, te dice, a este no se le puede tirar la adentro, este con los fastball, la deja pasar toda, porque no la batea, o menos chance, y tú tienes que jugarte la fría, porque, por eso, bueno, por eso la llaman a Ligas Mayores, ¿me entiendes? Y va a fallar, tú sabes, va a fallar, y, o sea, especialmente, en Ligas Menores, por lo menos, a mí me dejaban llamar el picheo, tú sabes, yo desde, desde los 16, desde los 15, más o menos, ya yo llamaba a los picheos, yo solo, 15, 14 años, yo llamaba a los picheos yo solo, porque, obviamente, no es por echarme la ni nada, pero en esa parte, yo era bastante bueno, o sea, para más decirte, yo firme por mi, por mi defensa, yo era un, perdón, yo era un cachil defensivo, todo el tiempo, o sea, mi bateo, en esa edad, estaba bien, yo no sé qué me pasó, cuando llegué a los profesionales, que el bateo como que se me cayó, pero, tú sabes, mi defensa era, era elite, entonces, este, tú sabes, aprender, tú vas aprendiendo, o sea, pasa, tienes coaches en la vida, que yo le digo, los coaches que te da la vida, son los tipos que, aunque no hayan jugado pelota, son los tipos que, después ahora de grande, yo le doy las gracias siempre, los veo y le digo, oye, gracias por lo que me enseñaste, gracias por esto, gracias por lo otro, y es lo que me decían, me decían, mira, llama al picheo tú solo, si algún día necesitas ayuda, te ves trancada en una llamada, mira para allá, que yo voy a estar pendiente a ti, y es lo que yo le enseñé a los nenes ahora, yo le digo, mira, llama a los picheos para que tú aprendas, cómo el juego se lleva, porque, esa es la cuestión, tienes que, los nenes ahora, tú tienes que enseñarles, o sea, no es que tú solamente, los pongas a jugar y ya, o sea, hay nenes que, por ejemplo, los catchers míos, llaman a los picheos, y, si tú tienes un tipo que está tarde, con la recta, tú le tiras a un hóspite, y qué va a pasar, el tipo va a caer en tiempo otra vez, yo le digo, hay veces los nenes míos, tiran dos estrellas, automáticamente tiran una curva, yo no, no se puede hacer así, sabes, cuando se acaba la entrada, los saco al aldeo, y mira, sabes, tenemos que hacerle esta manera, hacerle las cosas de esta manera, tienes que ver dónde se para el bateador, tienes que ver el swing, ¿me entiendes? Tienes que ver como, qué tan agresivo es el bateador, tienes que ver si en una curva, el tipo hace así para el frente, ¿qué le vas a tirar después? Tírale otra que le va a hacer swing, porque el tipo de lo que está buscando, está buscando, está muy agresivo con esto, está muy agresivo con lo otro, a lo mejor está buscando rectas, todo ese tipo de cosas que los nenes no saben, o sea, tú se las vas enseñando poco a poco, porque no es fácil, se las enseñas poco a poco, cuando los nenes aprendan, a los 15 años después, cuando te vean, te van a dar las gracias, si son agradecidos, como yo era, yo le doy gracias a todo el mundo, tú sabes, todos los que me ayudaron de corazón, que era por verme bien, a todo el mundo le doy gracias. Son muchas cosas que en la pelota, como en todo deporte, tienen su truco, yo sé lo lindo de la pelota, porque cada posición tiene su maña, tú tienes que, todo el mundo, aunque esté en parado, todo el mundo tiene una parte en el juego, pero el catcher, yo entiendo entre el catcher, dentro del diamante, eso es lo que está en primera, segunda, esa gente ahí, es el que hace el juego, porque ahí todo se concentra, están los toques, están los roles, están las rectas ahí, todo lo fundamental. No, mano, y yo quisiera, después vamos a estar hablando de tu academia, más adelante, sí, sí, y obviamente de tus top tres, catcher, sí, tengo una lista ahí larga, pero yo sé que hay, de los míos, te lo voy a decir de ahora, los míos, los top tres, Benito Santiago, Leyenda, la leyenda, Posada, y obviamente el primero, Yadi, sí, para mí esos son los top tres, hay un montón, el catcher es buenísimo, para mí, para mí en verdad, los tres catchers, para mí que, obviamente que, desde que, mi infancia, tú sabes, desde que soy, sabes, fanático de San Luis, tú sabes, obviamente para mí, el primero en la lista es Yadiel, tú sabes, Yadiel por la, por la sencilla razón, como te digo, este, te voy a dar los tres, te voy a dar la, tú sabes, para mí Yadiel, para mí es, Iván Rodríguez, vos también, sabes, Poch, y, obviamente yo creo que crecí, viendo bastante, Salvador Pérez, también, sabes, para mí, y es como te digo, Iván no fue tanto a mi infancia, pero, tú sabes, igualmente lo vi, porque Iván se retiró con 2012, tú sabes, eso fue, tú sabes, yo tenía 12 años, que lo pude ver, pero, para mí son los tipos que, defensivamente, en verdad eran, porque yo no veía los cachos como bateador, yo veía los cachos como, como defensivo, para ese tiempo, ahora mismo hay muchos cachos que, te dan 30 jonrones, tú sabes, son caballos con el, con el madero, pero antes la, la teoría, la teoría del cacho era diferente, o sea, la teoría del cacho era que tú tenías que ser defensivo, más defensivo, sí, tú sabes, pues, yo me enfocaba mucho en Yadiel, o sea, Iván, Salvador Pérez, Yadiel batió, no, Yadiel batió, la gente, la gente se equivocó con Yadiel, sabes, Yadiel, Yadiel y Iván Rodríguez, Yadiel y Iván dieron sus 2000 hits, tú sabes, obviamente, Yadiel no da muchos jonrones, pero, cuando tú te pones a ver, tú sacas las estadísticas, Yadiel era, Yadiel batió, o sea, dar 2000 jonrones en Grandes Ligas no es fácil, no, y para un cacho, y para un cacho, entonces, Iván también dio sus 2000 y pico de hit, tú sabes, que, 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 Sí, movían, que eran ofensivos también, ¿sabes? Tenían, tenían el poder, pero lo que más me impresionó de estos esos cachos era la potencia en el pop, tú sabes, cuando salían, era como que, ya yo sabía, pero cuando ya había los juegos de Iván, o de Poco, o Benito, cuando yo ya subía en las dos rodillas, las sacaban del piso, y yo decía, ya estaba velando a este que se la va a robar, o, o velando a este que de, de segunda para tercera, para que cuando hagan el doble, este anote, tú sabes, yo sacaban esa mano, y yo pensaba que tiraban hasta más rápido que el mismo piche, es que, yo decía, esos tipos, quita el del piche y ponle que se la va a tirar, y esos tipos, o sea, son, yo digo que, que, sabes, son, 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 son unos, son unos un millón, esa gente, sabes, de la manera que, de la manera que esos tipos tiran para segunda, tú sabes, de la manera que, sabes, tú, inclusive tú puedes buscar en ligas menores, sabes, ahora mismo, y tú no, tengo otro que se llama Gabriel Moreno, ese es el cachos de Arizona, él jugó conmigo en 2018, y ahora mismo está en grandes ligas, incluso fue ganador de guantes de oro, y este año puede ser que sea back to back, y ese chamaco, cuando yo llegué, habían dos que yo le decía que eran mi competencia, que cuando yo llegué y sentí, o sea, la presión, no tanto la presión, sino lo que sentí, la, como que, mira, hay dos tipos que, si te comen la mierda, te van a quitar la posición, te pasan el juego, sí, bueno, esos tipos se llaman Gabriel Moreno y Alejandro Kirk, ¿dónde están los tipos ahora? Los dos son grandes ligas, uno con Toronto, y otro con Arizona, y ahora mismo son de los mejores defensivos que hay, en grandes ligas, estoy hablando de top, sabes, recibiendo y bloqueando son caballos, y, tú sabes, tú, cuando tú llegas a ligas menores, literalmente, buscan un tipo como Yadiel, buscan un tipo como Salvador Pérez, no los hay, no los va a ver nunca, o sea, hay mucha gente que, inclusive, trata de imitar a Yadiel, esos tipos no se pueden imitar, que no hay manera, esos tipos nacieron con un don, y ese don fue repartido solamente para ellos, ¿me entiendes? Entonces, tú dices, tú la gente, sabes, tú buscas Cache ahora mismo en grandes ligas, y no hay, sabes, no hay como esa gente, no se puede, no hay comparación, que bateen, y que... Tú sabes, no hay comparación, inclusive, hablando de que él estaba aquí la semana pasada, de Cheo Molina, la gente no sabe que Cheo le cachó, sabe, Cheo era, Cache el personal de Ager Burnett, de Mike Musina, sabe, Andy Petty, toda esa gente, de Holofamer, de Holofamer, de los Yankees, que estaba posada, ¿me entiendes? Esa gente lo que quería era Cheo, porque Cheo detrás del plato estaba cabrón, recibiendo, el tipo era un maestro allá atrás, sabe, era un, literal, era un maestro, detrás del plato, recibiendo, era un maestro, entonces, esos dones, no los tiene la, no, es que no, no hay, entonces, sabe, para mí, esos tres tipos, verlo, sabe, de chiquito, sabe, como te digo, mi papá, fue para, este, conoció, conoce a los Molina desde siempre, sabe, que yo tengo la oportunidad de conocerlos a ellos, y la ética de trabajo, tú sabes, todo, cómo se mueven, cómo enseñan, sabe, todas esas cosas son, no hay manera de que tú digas que, sabe, otra persona puede hacerlo, porque es que no hay, sabe, no hay, tú buscas, como te digo, buscas, buscas un, tratas de encontrar un Yadía en un Poch, es que ya no los hay, y no, y para mí no los va a ver más nunca, o sea, no hay, no hay posibilidad de eso. Es como, es generacional, eso lo vas a ver tal vez, en una generación después, o cuando tú, ya tú tengas tal vez 40 años, o sea, ah, pum, salga uno, mira, se puede comparar con Poco, con Molina, pero, ¿cuántos años pasaron? Sí, por eso te digo, y todo el mundo crea, todo el mundo ya, sabe, como te digo, yo no fui a Grandes Ligas, pero todo el mundo que llega a Grandes Ligas, crea su propio, su propio camino, tú sabes, nadie quiere ser, nadie, nadie quiere imitar a nadie, o sea, ya tú que llegas a Grandes Ligas, ya tú eres un Grandes Ligas también, tú sabes, no es que, no es que estás en Ligas menor, si llegas a Grandes Ligas, y ya todo el mundo empieza a crear su espacio, todavía tienen sus sentimientos, de que no, yo quiero ser como esta persona, no, claro, pero todo el mundo trabaja su propio camino, ¿me entiendes? que sabe ganar, estamos hablando que Iván ganó 13 cuantas de oro, Yadiel ganó 9, 4 de platino, que son 3, ¿sabes? Son tipos que han ganado, Yadiel solo ganó hasta por relajar, han ganado su trofeo, ¿me entiendes? Sí, es que es la ética también, Yadiel fue como, como Pog, si tú comparas a ellos dos, literalmente son personas que fueron, dentro y fuera del campo de juego, fueron limpios, limpios, no escuchaste drama, nada, nada, todo era, el resto, el resto como tal, y eso ayuda mucho, psicológicamente ayuda mucho al pelotero, entre los problemas que tengo afuera, porque, es que cuando, es que pasa mucho, en todo deporte pasa, cuando, cogen fama, y cogen los chavos, papi, ahí vienen los problemas, es como dice mi viejo, a veces uno está, está pelado, es mejor que ser millonario, porque como dice, es 99 problemas, cuando tú te haces los chavos, 99 problemas, y mantenerse como lo hizo Yadiel, y como lo hizo Iván, y Posada, que se mantuvieron ahí, firme, tú no escuchaste drama, y fueron los mejores jugadores. Sí, no, y por eso esto es donde están, tú sabes, por eso es que la gente está donde están, porque, tú sabes, específicamente, hay mucha gente que son, que son grandes ligas, y no tuvieron la oportunidad de, ¿sabes? No tuvieron la oportunidad de llegar más lejos, por la sencilla razón que, o sea, tuvieron revoluciones afuera, o, o sea, cualquier tipo de revolución, la gente, aguante que la gente no, ¿sabes? Mucha gente allá en grandes ligas, por ejemplo, las organizaciones, te dan los meetings, y te los dicen, ¿sabes? Porque ese es otro, o sea, si hablamos de, si vamos a hablar, ya que te tocaste ese tema, cuando tú llegas a sprint training, tú tienes meeting de todo, que a veces yo digo, mira, como estos tipos, ¿sabes? ¿Cómo tú puedes tener tanto revolución, o meterte en revolución? ¿En sprint? No, no, cuando esta gente, en cualquier parte de grandes ligas, o sea, en cualquier parte de la temporada, exclusivamente hasta cuando se acaba la temporada, ¿cómo tú puedes tener tanto revolución, cuando esta gente te prepara para esto? ¿Sabes? Esta gente te da meeting, ¿sabes? De droga, te da meeting del alcohol, te dan meeting de las redes sociales, ¿sabes? Te dan meeting de absolutamente todo. ¿Sabes? Esta gente te prepara, te lleva especialistas, te lleva los sheriff, la policía, para que tú veas, ¿sabes? Todo lo que puede pasar, si solamente das un paso mal. Fuera de línea. Exacto. Te lo dicen, ¿sabes? Te hablan de todo, ¿sabes? Que esto no, no es solamente pelota, porque todo el mundo sabe que, por ejemplo, si tú firmas por tres millones, la gente dice, no, que el chamaquito es el mismo. Son bien pocos los que se quedan igual. La gente coge un poquito de aire, se cree que son más grandes que cualquier otra persona, y ahí es que empiezan los errores. Ya. ¿Me entiendes? Ahí empiezan los errores, empiezan a creer que tú eres esto, que tú eres lo otro. Te meten en mil revoluciones, después no encuentras cómo salir. Pero esta gente te preparó para eso, te lo dicen. ¿Sabes? Te dan un meeting, te dan un meeting todos los días de algo diferente, de cómo bregar con todo, con absolutamente todo. Todo lo que no sea pelota, te dan un meeting y te dicen, mira, esto es así, esto es así, no hagas esto, no hagas lo otro. Si pasa esto, aquí es que tienes que ir. Te dan todo. tú tienes psicólogo, tú tienes todo, todo lo que tú necesitas en el... Te lo dan. Esa parte fiesta, yo no sabía. Sí, te dan todo, te dan todo. Entonces, tú tienes, por ejemplo, tú qué hablas, te vamos hablando ahorita de lo, de cómo, ¿sabes? De qué tan difícil es para los, para los muchachos que se van para allá afuera y tú se vas para Estados Unidos y no tienen papá o mamá, están en Puerto Rico. Tienen un psicólogo que una vez a la semana tú hablas con él. Tú puedes hablar con él cuando tú quieras, pero una vez a la semana tú tienes una, como una cita. Te vas para afuera, media horita y hablas con él. ¿Sabes? Tú, que como te digo, esta gente te da todo, ¿sabes? Tú tienes, todo lo que tú necesitas, tú lo tienes. Ahora, si tú no coges, si tú no quieres coger esa ayuda, pues ya es problema tuyo. Pero tú sabes, tienes todo allá, te dan todo. Coño, mano. Esa parte, fíjate, eso yo no lo sabía. Sí. Y te daban ese, ese support y esa, esa herramienta, vente, para brear con las cosas. Porque es como tú dices, llegas a grandes ligas o menores, y te sueltan un cheque, mira, ahí está, pam, el cheque, 75, 150 mil pesos, lo que sea. ¿sabes? Y un chamaquito que, te dan un cheque y tengas en la cuenta ahí un par de coma y un par de cero, ¿sabes? Cualquiera, se vuelve loco. Si tú no tienes las herramientas, Y más con 18 años, que te metes tú, digo, yo nunca los he visto, esas de esa cantidad de dinero, pero, te llevas un cheque de 600 mil pesos con 18 años, se vuelve loco, cualquiera se vuelve loco. Si nunca has tenido en tu vida, te metes tanto dinero, ¿sabes? Y no tienes, ahora si no tienes quien lo controle, ¿sabes? Como por ejemplo, ¿sabes? Un agente, o, ¿sabes? Personas que sean, o sea, que al lado tuyo estén realmente, un buen equipo, que tengan un buen equipo, pues no pasa nada, ¿sabes? Te van a dar la muerte y dicen, mira, te vamos a soltar 15 mil, brega con eso hasta que llegaran en la liga. Hay gente que hace eso, ¿sabes? Hay gente que los papás dicen, ¿cuánto te dieron? ¿70 mil? Ah, pues dame acá, toma 10 mil y te voy a poner 60 en un disco si gastas los 10 mil, ese es el problema tuyo. Que debería, para mí, para mí debería ser así, ¿sabes? Deberías tener gente al lado que te diga, mira, maricón, estás gastando en mierda, que si Gucci, que si Versace, que si esto, ¿para qué? ¿Me entiendes? ¿Para qué? Porque esa es la diferencia de Puerto Rico y Estados Unidos. A mí me gusta estar aquí porque aquí yo voy a Marshall y me gasto 200 pesos y tengo copa para cuatro o cinco meses. ¡Qué cabrón! ¿Me entiendes? Sí, guau. Entonces, tú vas allí a Marshall, y allí no, diablo, Calvin Klein, 15 pesitos, acho, vente para acá. ¿Me entiendes? Pero que a mí no me importa, ¿sabes? Y yo vine ahora a vestirme, ¿sabes? Comprar que si marca el Lululemon y esas cosas así porque soy coach y estoy en redes sociales, ¿me entiendes? Que me gusta verme un poquito más profesional, pero que no soy de estar comprando porquerías por ahí y gastando el dinero innecesario, ¿sabes? porque, ¿sabes? Yo cuando firmé, yo no me compré cajos. La gente, lo primero que hace un chamahón no va a firmar. ¡Buf! Papi. A dar un BM, a un Mercedes. ¿Dónde te vas a meter? Te vas a meter a un Mercedes, a un BM. A una corveta, cara. ¿Para qué? Si soy lo más malo que hay. Mira, mi esposa tiene una X2. Me cago en la madre de la BM esa. Estoy loco por cambiarla. Da más problemas con libre mademático. No es que dé problemas, pero cuando vaya a dar problemas, papi, ¿sabes? Las piezas, todo es difícil, entonces los chamacos, no, dame un BM ahí, un 328, lo que sea, cualquier. Hijo, olvídate de eso. Dile a mami, mami, apértame la guagua tuya. Eso es lo que yo hacía. Yo saqué, yo saqué una guagua, yo saqué una guagua, mi mujer saqué una guagua y la ayudé para sacarla. Más nada, yo la usaba para ir para el juego, yo la usaba para aquí, para allá, para todos lados, llegaba a Puerto Rico, papi, préstame el caja con jato y para allá. Ya, yo no hacía más nada. ¿Sabes qué? Porque, sí, un carro está chévere y todo, pero, el día que te dejen libre, es un ejemplo, el día que te boten, o el día que te quedes hinchado, ¿qué carajo vas a hacer con el caja? Porque si no lo compras, este caja y lo pagas mensual, ¿qué vas a hacer? A mí no puedes hacer, no puedes hacer nada. Dos meses y no lo pagas. O sea, hay muchas cosas, hay más cosas, la gente, los chamacos, que esto es bueno para los chamacos, los chamacos firman y se enfocan en comprar cadena, comprar mil cosas. Chicos, guárdate a esos chavos, paga un buen entrenador, págate un nutricionista, ¿me entiendes? Págate un psicólogo. Invierte en ti. Gasta el dinero en ti, ¿sabes? Gástate 500 pesos mensuales en ti, olvídate que se te vayan 3.000, 4.000 pesos, olvídate de eso, porque te estás invirtiendo en ti mismo. Pero van un coach, van un entrenador, y el traer te dice, no son 200 pesos al mes, no, que está muy caro, ¿cómo te acabas de comprar un jodio BM de 20.000 pesos? ¿Me entiendes lo que te digo? O pagando 750 al mes. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Me entiendes? Entonces, los chamacos, que ahora mismo, por eso es que nosotros no tenemos peloteros en grandes ligas, y cada vez vamos para abajo con el deporte, pues es que ya se acabó la disciplina, ¿me entiendes? Ya se acabó la disciplina, ya no hay tipo, ahora mismo en Puerto Rico la gente dice, no, que es que ahora los coaches, ¿sabes? Cobran. Pero es que, ¿cómo van a comer? Pero ahora mismo hay mucha gente que se dedica a trabajar de eso, ¿me entiendes? No, que antes yo pagaba 10 pesos por la inscripción, era papi, eso fue hace 20 años. Esa es verdad, mamá. Ahora mismo, tú págame 10 pesos a mí por una lesión, pero tú eres loco, chico, no, las cosas cambian, pero los papás siempre, a veces los papás, que esto también para los papás, a veces buscan una excusa por todo, no, que tengo que pagar esto. Ah, pero te vas por un concierto de Rakim y Ken White y pagas 200 todo al frente. ¿Cuáles son las prioridades? Nada de vida. ¿Cuáles son las prioridades? ¿Me entiendes? No, viene Bad Bunny y vamos para el concierto. Están haciendo fila allí. Pues entonces, ¿cuáles son las prioridades? ¿Me entiendes? Que a veces tú dices, tú dices, o sea, yo te ponía una persona y dices, la gente se queja por el deporte, que los coaches pagas, que los coaches cobran, pero es que papi, te vas para, ¿sabes? Sale el iPhone nuevo, dame el iPhone nuevo, dame el Apple Watch nuevo y dame una bocina y te pones por el lado y te metes en 200 pesos pagando el mes. Te molesta que un coach te diga, mira, págame 20 pesitos por el nene. Coño, ¿sabes? Vamos a ser claros, ¿sabes? Si las prioridades, ahora, si las prioridades tías son otras, pues es un problema tuyo. Pero, o sea, la gente no se puede quejar por eso. No, es que es así, todo es caro y no es porque sea caro porque queremos, porque todo está caro. Tú vas ahora mismo a echar gasolina dos y medio, galón, fácil, cuando ya par de años estaba más barata, pero ahora mismo está dos y medio, la comida. Papi, te digo que yo fui con mi esposa aquí a Costco nuevo, abrieron aquí cerquita, ¿sabes? No, yo te voy a pagar. No, ayer mi esposa fue, la cojolía estaba en el bolsillo mío cuando saqué, hasta el cajero cuando me dijo, son tantos, y le hizo, hasta el mismo cajero se asombró y yo dice, ya, ya que estoy aquí. todo sube, un paquete de alitas estaba en 30 y pico y el país está en 40, tú sabes, todo sube, entonces pues. Es que es así y los chamaquitos tienen hambre porque hay chamaquitos que tienen hambre y quieren, pero como tú dices, los papás pues están tirados para atrás en otras cosas y no se enfocan en el pobre viene. Y hay chamacos que ahora mismo, tú sabes, y a mí en verdad no me importa decirlo, pero hay chamacos que es la profesional ahora mismo que son unos vagos. Sí, hay mucha gente, oye, ¿cuánto quisiera yo que me den una oportunidad otra vez? Yo estaba hablando eso con, yo estaba hablando. Ellos no dan tryouts, así open. Sí, pero eso es bien difícil, eso tienes que tener unas conexiones buenas para que puedan meterte, ¿me entiendes? Ah, ¿para que te consiguen el spot? No, no tanto para el spot, sino para conseguir el tryout. O sea, tienes que tener, yo tengo los emails de Grandes Ligas y todo, pero es difícil conseguir. Pero lo que te digo es que ahora hay muy chamacos en la profesional que están tirados para atrás a las 8 de la mañana ahí acostados en la cama, se levantan y entrenan a las 12, para ir a batir a las 1, caballo, levantan de temprano, entrenan a las 8, batean a las 10, almuerza, vete a cachar a las 2, estás todo el día en el parque, ¿quién le importa? No tienes más nada que hacer. Tienes una novia, vete de eso, dale tiempo después. Digo, si quieres llegar a la Grandes Ligas, ¿me entiendes? Si quieres quedarte en el mismo lugar, pues haz lo que te dé la gana. Pero que yo digo, ¿sabes? Con el viejo yo lo hablo y yo le digo, yo quisiera que me den una oportunidad a los que tienen estos tipos ahora mismo. Con todo lo que yo aprendí aquí, me dan una oportunidad ahora, el que sea, dame una oportunidad ahora. Yo me como a todo el mundo vivo, con la oportunidad que tienen estos chamacos hoy en día, profesionales, que le pagan más, que ahora mismo hasta te pagan en la casa. Todas esas cosas, ¿sabes? Que te den oportunidad en la profesional en Puerto Rico, que juegan en la invernal. Aunque no estés empezando todos los juegos, que tú estés sentado ahí, que tengas la oportunidad. Que estés en el roster allí sentado. Papi, llegué temprano al parque, que es lo que yo nunca, yo jugué con Banati 2020. Con los Ateneenses allí. Con los Ateneenses 2020. Y José Molina era el manager. ¿Él era el manager? Ok. Ajá. Y yo sabía que yo no iba a cachar mucho. Yo tenía, el primer cacho era Juan Centeno y el segundo cacho era Roy Morales. Esos tipos estaban batiendo los dos. 335 los dos. Yo no tenía por dónde jugar. Yo sabía que yo no tenía chance. Pero no por eso yo llegaba tarde y me encojonaba. Ya. No, papi. Yo llegaba temprano y el primer loco corriendo allí dando vueltas, haciendo drier de cacho y era yo y era el tercer cacho de ese equipo. ¿Entiendes? Llegaba temprano y le decía el coche vamos a batir un poquito. Che, vamos a trabajar el cacho, vamos a bloquear un poquito. Tú nunca sabes lo que pueda pasar. No lo sé. Un día te dice oye, estás empezando el próximo juego. oye, yo cogí un jalón de Jadiel Molina. No. Yo estaba jugando ¿Qué habrás hecho tú? Pues mira, 2020 Jadiel estaba este Jadiel vino a jugar con los Ateneces para los play-offs. Ese fue el último año que Jadiel jugó. Él jugó con Manatí y Juan Centeno estaba bateando después de Jadiel pero el juego estaba Mayagüeno me estaba dando una salsa y yo no jugaba mucho. Che me dice oye, va a coger un turno ahora. Heady para allá, voy para allá. Los primeros tres picheos bola y Jadiel estaba Jadiel batió antes y había dado un gi y llegó primera y 3 y 0 para pedirse un swing que por poco me parto la espalda para meterla por encima de los palos. Fáu Puel ¿sabes bien? Yo iba a Jadiel en primera como que manoteando como que pichadera pero después el próximo picheo di un gi que se yo y cuando se acababa la entrada me dice oye caballo ¿cómo tú vas a ponerte a hacer swing en 3 y 0? ¿qué tú no puedes? No papi tiene que ser inteligente caballo tienes 3 y 0 3 picheos que el tipo te ha tirado 3 picheos malos primer picheo yo me quedé callado porque tú sabes el tipo es que pero Jadiel tenía hambre no jugaba yo tenía que demostrar que estaba ready ¿me entiendes? yo tenía que demostrarle que al dirigente estoy ready para batear estoy ready para lo que tú me necesites y yo estoy ready y ahí iba yo el loco a hacerle swing en 3 y 0 y ahí él me dio un jalón de oreja que es Sancho ya tú sabes es que como tú estabas diciendo al principio tú tienes que estar inteligente tienes que dejar la emoción tenía hambre no jugaba a caballo yo cogí 5 turnos en la profesional nada más ¿y cómo te importaba jugando antes que te dieran ese chance no yo no jugaba imagínate como te digo como te digo los dos cachers que estaban por encima mío ya tenían experiencia y estaban bateando que es entendí yo siempre lo entendí yo lo que hacía era que trabajaba un poquito más duro me daba un turno toma tu línea para allá toma tu línea para otro lado tú sabes que fue lo que me pero nunca tuve más oportunidad pues está bien pero lo que te digo estos chamacos tienen la oportunidad y se comen la mierda y por eso es que no llegan a Grandes Ligas ¿me entiendes? hay muchos tipos que tienen la oportunidad de estar en Grandes Ligas y no lo están porque pues no trabajan esa amiguita extra está cabrón mano la verdad que sí está cabrón oye te iba a preguntar de la academia tuya ¿cuánto tiempo llevas aquí en la academia? ¿cuándo cuando la empezaste? yo llegué aquí cuando estaba jugando independiente allá tuve una experiencia ya malísima y entonces me vine para acá y yo empecé aquí en 2021 2021 pero yo empecé aquí sin nada yo empecé aquí sin equipo yo empecé aquí literalmente solo antes que empecé antes que lleguemos ahí ¿cómo tú llegaste aquí? a Manoli de todo sitio en Texas yo llegué aquí yo llegué aquí yo tengo unos primos que tienen una organización aquí de béisbol ok pues ellos me ofrecían trabajo ¿verdad? y yo llego aquí y cuando hacemos tryout no se da ningún equipo no había equipo para mí está bien no pasó pues pichadera porque yo soy yo no pasa algo pues pichadera vamos para lo próximo y entonces puse un post en Facebook que estaba buscando ¿sabes? que yo había sido profesional que todo lo demás que todo lo otro y me empezaron a escribir medio mundo media gente empecé a escribirme pero llegué a Manolia porque primero que todo cuando llegué aquí a Manolia la facilidad y los que me los que me ayudaron ¿sabes? los que estaban de coach para el tiempo me gustó la química que teníamos y mi esposa me dice oye yo creo que ese es el lugar hermano como que se siente y yo pues no sé hermano y me dice es que hermano como te trata la gente como que la importancia que te dan yo le digo vamos a ver y decidirme con una facilidad que está aquí está aquí en Manolia y llegué aquí llegué a ese equipo ahí y ahí empecé a aprender el negocio yo tenía caballo que la gente la gente ve lo lindo nada más ahora que no en TikTok en Instagram yo estoy ya gracias a yo estoy por los casi 100 seguidores 100 mil seguidores en las redes entre TikTok Instagram y Facebook yo tengo ya como 89 mil yo estoy fracasado en Instagram es difícil yo no sé yo te voy a decir yo no sé yo realmente yo no sé porque lo más difícil de todas las redes la más difícil de subir es Instagram es la más difícil es la más difícil pero pero yo papi se dan post todos los días y yo hago post todos los días todos los días todos los días todos los días y darle pero el punto fue llegué aquí entonces empecé a aprender un poco más del negocio me empecé a juntar con gente más adulta más adulta que yo 35, 40 años y me empezaron a enseñar el negocio poco a poco poco a poco hasta que le cogí el truquito y dije llegué un año y le dije al tipo si no me pagas esto me voy no que me voy a ir porque es que ya mucha gente que me está dando más hay más cosas por aquí me están dando ¿sabes? ¿te piden coach? sí porque tú sabes aquí te pagan un sueldo por tu coachar los equipos ¿verdad? pero para ese tiempo me querían querían coachar que yo fuera head coach de dos equipos y assistant coach de otros dos equipos cuatro equipos en total yo le dije mira pues págame esto si tú me pagas esto yo lo hago tranquilo no que te vamos a pagar por dos que los otros dos equipos los equipos en total por los nenes y yo le dije ajá y los hijos míos ¿qué van a comer? y el tiempo con ellos ¿ah? di que porque por hacer felio otra gente yo no papá no y la cuestión fue que no llegamos a un acuerdo y ahí igual loco otra vez Francisco me fui me quedé sin trabajo como por tres días en tres días me llamó alguien mira tenemos esto este de esta manera a los otros vente para acá fui para allá entonces estuve ahí y yo terminé donde estoy ahora porque había un había una había una lesson que hacía clínicas conmigo que me dijo oye estamos buscando un coach este y a nosotros nos gusta como tú estás yo ya hablé hablé con los dueños para que te vieran y yo no sabía que el dueño hacía lesson conmigo hace como tres semanas había hecho lesson conmigo pero te estoy diciendo dos o tres lesson a la semana porque está jaro porque es que nadie mucho dinero nadie hace lesson así y lo que no sabía es que el tipo estaba pendiente a ver cómo yo enseñaba y yo no sabía quién era el tipo yo lo cogía como un cliente más te estaba cauteando te estaba chequeando y el tipo de esto y como en tres semanas me llaman mira vente para acá que hay una reunión aquí con el dueño y con el con el con el el gerente general del equipo la verdad está bien llegué ahí hicimos la entrevista hablábamos que se yo hice una práctica abierta para que los coaches vieran como yo cocheo y ahí me quedé y llevo ahí ya tres años y medio tres tres años y medio llevo ahí en esa facilidad o sea pero con las lesson fui yo a a mí que es lo que yo le digo a la gente yo le digo aquí yo no he cogido ayuda de nadie a mí a mí que nadie se ocurra se atreva a decir no que yo le di el push que yo ayude a ese tipo mierda que esto yo lo he hecho yo solo obviamente con con mi familia mi esposa mis nenos pero esto ha sido esto ha sido una travesía yo solo y y o sea cuando tú estás bien la gente cuando tú estás bien todo el mundo es pana o sea todo el mundo viene para acá oye caballo vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro pero cuando las cosas salen mal papi son bien pocos los que están los que se quedan sí entonces es lo que yo le digo a la gente yo le digo a la gente mira porque mucha gente me ha dicho oye que quiero hacer algo como tú que decir como se hace está bien dale vente para acá a ver si va a durar porque como te digo la gente ve lo lindo pero no ve que si no ven no ven la trayectoria de lo que tú pasaste solamente ven el producto final sí porque es difícil sí mano y ahora hasta y ahora estás ahí pues tú coges tu suelo sí y por las lessons esa parte sí no mi negocio es este el de FR béisbol ese es mi negocio vamos a dejar el QR code por ahí en una esquinita sí sí este ese es mi negocio sabe el negocio mío es de clínica y de campamento tú sabes que eso y tú coches un equipo aparte y yo tengo mis dos equipos de 12 años tengo uno de 12 ahora y uno de 14 pero eso es con la organización de de sabes de las Texas Javalinas esa organización que está que es aquí yo la he visto ajá pues esa esa es yo cocheo ahí y ahí trabajo que es donde fue que es el campamento donde hago el building no sé si tuviste el building que está afuera o sea cuando tú entras está el parque y hay un building hay un building largo así por el caminito ajá sí sí pues ese building a la izquierda lo lo montamos lo monté yo hace como dos meses y ese es mi lugar de cage o sea ese es mi cage personal sí porque hay dos buildings ahí exacto hay dos buildings este es el grande que está en las cuatro los cuatro cage que está atrás lo último pues el que está al frente de ese que es bien que es como que es larguito sí sí ese es mi cage personal ese es tuyo ahí pero que eso yo papi se fueron un par de pesos pero eso fue sabes eso no fue un día para otro que es lo que la gente sabes la gente a veces se cree que todo esto es de un día para otro sabes yo me he tenido que sabes yo siempre he sido un joseador en todo lo que hago sabes eso es poco a poco y no desesperarse sabes el proceso porque el negocio cuando tú abres un negocio lo primero que tú piensas es coño si me va a amar que es lo primero que tú dices coño si me va a amar pero yo aprendí que el día de que te va las cosas van a ir bien y poco a poco y la gente empezó a conocerme tú sabes yo soy un presentado yo yo ando por todos lados y tú sabes hasta para mi juego yo me pongo el logo mío a ver si yo no uso el logo de la organización a ver si me pongo mi camisa número atrás vamos por ahí veo un cacho el bueno oye mira toma ya hago lesson dale para acá mira hasta hasta nenes de Little League lo que nadie quiere practicar no te preocupes mira toma vente para acá entonces cuando tú ves esos nenes yo tengo nenes que empezaron conmigo desde los 6 años y ahora mismo tienen 9, 10 años y te han hecho unas bestias y los nenes sabes y los nenes son además de ser bestias los nenes sabes siguen aprendiendo y tú dices sabes tú como coach ahora tú dices sabes tú te sientes y dices ya lo 3, 3 años y medio un nene leal a ti toda la semana haciendo lesson toda la semana haciendo lesson tú sabes que tú te pones a ver el dinero que los papás han gastado en ti que es lo primero es que si ven el valor lo vas a pagar ajá y tú dices ya lo sabes se siente bien porque los nenes son nenes que no saben ni cómo hacer un swing con el bate y ahora mismo son un caballete te bloquean la bola te framean así te tiran abajo en segunda tú sabes que tú te sientes bien porque obviamente este es mi trabajo pero sabes no hay nada mejor que enseñarle a los nenes sabes tú le enseñas a los nenes y ver el resultado es lo que sabes como coach te hace feliz el progreso o sea que tú los ves y te dicen ya a ustedes se le callan todas las bolas y ahora 5 o 6 meses y los papás ven el progreso por eso es que los papás los pagan aquí aquí la cosa con aquí por lo general mi percepción tal vez sea diferente cuando ya los papás ven el progreso del nene y el nene se siente cómodo la nena se siente cómoda contigo lo siguen llevando porque ya está esa confianza y ven también el no ya y ya es como como un bond tú sabes es como una relación ya entre los nenes y yo los nenes me ven en el parque y esos son abrazos y tú sabes que que es algo que sabes los papás no van a los además de que obviamente ya ya los nenes siguen mejorando pero cuando los papás ven que hay una relación así papi tú sabes los nenes nunca se van a despegar de ti nunca sabes inclusive aunque se vayan yo tengo nenes que se han ido para otro equipo porque quieren buscar a lo mejor un mejor programa en sentido de high school viven más cerca sí sí sabes que son nenes que han estado conmigo desde que yo estoy aquí estaba hablando de cuatro años conmigo yo los veo desde así y ahora mismo son más grandes que yo y donde quiera que esos nenes me ven esos abrazos y cómo están que si vamos a pescar que mira vamos a jugar el golf mañana sabes que ya tú creas una relación con los nenes que sabes que para mí es lo más importante y yo creo que por eso es que también sabes yo he tenido gracias a Dios bastante éxito en esto porque tú sabes la manera mía hay tipos grandes ligas que no saben cómo enseñar es que todo el mundo puede ser maestro no pueden enseñar porque yo no enseño lo que me funcionó a mí que ese es el problema que algunos coaches tienen quieren enseñar lo que les funcionó a ellos como grandes ligas olvídate que te hayas dado tres mil hits ay tú no puedes sabes a veces no se puede enseñar lo que te funcionó a ti pues es que yo soy diferente si tú vienes a donde mí y yo te enseño mi mecánica a ti no te va a funcionar a lo mejor a lo mejor sí a lo mejor no y ese es el punto del coach el punto del coach es que yo lo que hago es que yo busco cuál es la debilidad del nene ¿verdad? cómo hay que trabajar a lo mejor este nene hace el swing así hace asá yo trato de corregirlo a su manera o sea yo no voy a enseñarles lo que yo hacía ¿para qué? si ese era yo no es él yo no le voy a enseñar la misma que me funcionaba a mí porque a lo mejor no le funciona ¿me entiendes? y esas veces hay muchas muchos coaches no tienen éxito por eso o sea en Grandes Ligas hay mucha gente que nunca jugó pelota y son hitting coaches son tipos que están son field coordinators ¿sabes? son todas esas cosas que todo el mundo quiere ser esa gente lo son y nunca jugaron pelota pero aprenden saben cómo saben cómo el juego va saben cómo las estadísticas ¿sabes? qué te hace mejor como bateador qué te hace mejor saben leer los pitchers tú sabes todas esas cosas mira este mismo Alexintrón que está con los astros el hitting coach de los astros ¿sabes? ese tipo es un animal en esa cosa esa mierda de hitting coach el tipo es un animal lleva muchos años en Grandes Ligas de hitting coach pues que el tipo sabe lo que hace ¿entiendes? y si tú sabes lo que hace sabes lo que sabes los sabes los trucos del pitcher tú sabes hay muchos hitting coaches que papi ven el pitcher a hacer un movimiento y saben que si lo hace otra vez curva papi esos tipos se ponen a leer los pitchers y te ayudan como bateador pues entonces eso es lo que te hace a ti ser buen coach si no puedes hacer eso pues no vas a tener el éxito ¿me entiendes? es difícil las redes sociales estás dando duro las redes sociales eso te ha traído mucha gente sí fíjate porque esto esto es como un fondo como un embudo la gente va ahí lo que pasa es que mano yo me puse a ver las estadísticas mías hace poco de internet y los seguidores míos casi todos son de México aquí estamos cerca Texas y México están ahí al lado este México Santo Domingo mira como son las cosas yo creo que era México Santo Domingo Venezuela y el último es Puerto Rico literalmente y después va a Estados Unidos yo no yo yo no hice eso por yo no hice los videos por cliente para serte sincero yo hice los videos para darle a los nenes que no pueden pagar y que no pueden que no tienen un instructor que aprendan papi yo tengo un nenes que me escriben cada rato los papás oye caballo gracias nosotros somos pobres no podemos pagar pero tus videos me ayudan y que se yo por eso es que llego los videos para que la gente pueda ver los chamacos los papás aprendan porque muchos papás la gente se vuelve loca a veces con los coaches ven algo en Instagram y quieren no que ese tipo dijo esto pero este dijo lo otro no no yo te digo las cosas como son si te gusta bien y si no brega con esa pero yo te voy a enseñar las maneras como son y lo que está funcionando hoy en día ¿me entiendes? que esa es la esa es la esa fue el por qué yo quise abrir las redes sociales y hacer videos pero sabe los clientes me han llegado más mucha recomendación mano mucha recomendación yo le doy gracias a los papás porque es mucha recomendación entonces sabe yo tengo como es lo que te digo que si es presentado yo me puse a buscar grupos en Facebook de Houston Select Baseball sabe yo encontré como 500 grupos pues ahí hice un resumen mío pequeñito puse mi número sabe yo tengo una página que tú haces este tú haces un un skate un appointment sabe todo bien profesional y lo zumbé por todas esas páginas como un loco para aquí hice como 45 chairs de mi post para todos lados y así es que me han conseguido los clientes pero es más yo creo que esto es más por recomendación es como tú sabes si tienes un acto de comida si a alguien le gusta yo comí allí yo comí allá mira esto está brutal y la gente llega más por recomendación los mismos nenes también en la escuela los nenes los nenes en la escuela los nenes en la escuela reclutan más que los coaches para que tú sepas o sea para ir nenes a veces que yo le digo a los nenes oye no hace falta dos nenes de tu edad los amiguitos los vecinitos si tú conoces nenes buenos dile papi la próxima práctica traen como cuatro mira coach aquí están los amigos míos y cuando tú te pones a ver reclutaron más que tú y eso no está mal tú tienes que usar todas esas herramientas por eso yo no tengo orgullo de nada de eso yo trato de que de que las cosas funcionen como se supone tú sabes si necesito ayuda yo pregunto a mí no me importa tú sabes por todos lados hay gente y hay veces como coach hay muchos coaches que no dejan que los ayuden en los juegos yo tengo un coach un asistente mío el asistente mío yo le llamo el moneyball tú te acuerdas tú has visto la película de moneyball ¿verdad? sí tú sabes el gordito el gordito el gordito la despejó la estadística pues yo le llamo el moneyball porque el tipo papi es un celebro pero el tipo nunca jugó pelota ¿sabes? el tipo sabe unas cosas que que hasta yo me he quedado sorprendido que pasa hay muchos coaches que son orgullosos ah que es que yo sé más que todo el mundo yo papi no ese tipo mi mano derecha en pelota o sea ese tipo va conmigo para todos lados cuando hay práctica vente ayúdame aquí vamos a hacer esto en los juegos yo estoy sentado vamos a decir que hay una situación y estoy entrejido y lo que yo estoy pensando el tipo me dice oye Alesto y es lo mismo que yo estaba pensando y yo me quedo achovete para el carajo que cosa ¿y nunca jugó? nunca jugó pelota sabe el jugó creo que hasta 14 años algo así ¿sabes? pero que nunca fue profesional ni nada de eso y tú tienes que dejarte ayudar a ver tú no puedes creerte que tú sabes todo porque si fuera así si fuera así en grandes ligas tú eres el head coach y ya pero el manager tiene bench coach hitting coach pitching coach tienen de todo porque tú no puedes hacerlo todo solo ¿me entiendes? es que tú necesitas y tú aprendes porque hay muchos ese tipo lleva sabe él es adulto ya tiene sus 40 y pico de años que el tipo sabe de pelotas sabe de estadísticas viene a donde y me dice mira este nene está haciendo esto vamos a ayudarlo con esto vamos a ayudarlo con los otros o el line up que tienes este día no me gusta por esto tú te comunicas y eso es lo que hace que lo ha ¿sabes? eso es lo que te ayuda a hacer este tú sabes eso es lo que te ayuda a hacer mejor porque estás escuchando otras opiniones no te encierres en tu propio círculo y te encierres en tu propio círculo lo que tú te crees que sabes más que todo el mundo está jodido no llega a la nada no y especialmente si él sabe mucho ver los puntos ciegos tuyos ¿me entiendes? lo que tú no pensabas porque estás ocupado en otras cosas no te cubres cuando llegué aquí tú sabes yo me molestaba y sabes a mí me votaron primer juego esto esto el primer juego como coach caballo me votaron primer juego primer juego como coach primer juego como coach pues mira los árbitros aquí son malos los árbitros aquí de perfect game y todo eso esos árbitros son malísimos esa gente no en su vida esa gente no sabe lo que está haciendo son gente son gente que literalmente es por un trabajo y yo entiendo está bien pero hay árbitros que no saben ni las reglas entonces había un señor porque este era un señor un señor mayor papi estaba detrás del plato y picheo oye te estoy diciendo que el homeplay estaba aquí y la bola estaba acá strike strike y los nene me iba así y los nene venían frustrados y me decían coach es que no puedo batearla picheo está muy afuera está demasiado de malo y yo callado yo chico tranquilo tranquilo de hecho me poncho un nene con una bola como la altura de los ojos y salí yo de tercera base para allá y mira que tú que estás cantando que si tú estás ciego que si esto que si lo otro que los nene míos no pueden batear o sea no pueden hacer nada todo es por culpa tuya tú y el amigo y el partner tuyo ninguno de los dos sirven tú ni de primera ni de tercera y el oye tranquilo no 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 tranquilo no es que ya he aguantado mucho tú sabes y aquí hay nenes aquí ya tenían 13 años hay nenes aquí pero es que ya los nenes vienen a donde mí a decirme que los picheos están malos tú no haces un ajuste los nenes no pueden batear no pueden hacer swing no pueden hacer nada tú me tienes loco que va tú eres try para él tú no sirves y tú y aquel tampoco sirve y voy para abajo tú ves uno hace dos semanas estoy jugando con él de 12 que a mí no después de eso yo aprendí porque como te digo vinieron personas que llevan coachando hace tiempo y me dicen oye caballo desde ahora te lo digo para tú ser mejor coach olvídate de los árbitros los árbitros todos son malos en estas edades todos van a ser malos son bien pocos los buenos pero obviamente todos todos los demás cantan la zona mala los tipos a veces no saben las reglas prepárate después de ahí como te dije cogí cabeza ya es verdad y sabes en mi carrera yo no soy un tipo que me botan mucho yo no peleo casi con los árbitros yo trato de respetarlos lo más que puedo pero antes tuvimos una situación que hay hombre hay hombre en primera y dan un rolling para el señor mío para el señor mío coge la bola toca la base y cuando va a tirar el nene está parado al frente de él el señor mío tira la bola la regla es que tú no te puedes sabes la regla es que obligatoriamente tú no tienes que deslizarte pero tú tienes que tienes que evitar el contacto como corredor o tú te deslizas o te sales del camino pues el nene se quedó en el mismo medio papi el nene mío tiró la bola y le metió en el brazo el corredor y el árbitro no cantó absolutamente nada pues voy para allá tranquilo y le digo mira caballo ¿qué pasó aquí? no que es apreciación y yo le digo apreciación está bien pero es que tú viste que la bola el nene mío no puede tirar la bola automáticamente es doble play eso es sencillo el tipo que interferió con la jugada no ok ok a ver próximo picheo la misma jugada caballo y el señor mío el nene le sale al árbitro y le dice oye caballo no puedo tirar la pelota no puedo la tiro y le estoy dando a los nene ¿sabes? es doble play porque los nene míos saben yo le enseño todo eso y me puso a aplicar como árbitro y me dice no es que yo no voy a permitir que un nene de 13 años me diga lo que tengo que hacer y yo le dije pero es que el nene sabe más que tú bueno de hecho nena y volvió otra vez oye ustedes le decía yo el tipo el árbitro es un play está dormido y tú no sabes nada que si este vino el director vino el director del torneo también y estábamos hablando y le digo pero tú viste la situación si no que es que tú tampoco sabes nada que si porque es que los tipos no saben nada no también por los chavos por los chavos porque tienen conexiones entonces eso yo lo que yo le decía a ellos es que el problema el problema no es el problema no es que sabe que no sepan el problema es que son nene y los nene están tratando de ser mejor y están aprendiendo el juego entonces todos los que están alrededor no saben no están no están enseñando nada a los nene están perdidos perdidos entonces los nene no aprenden los nene piensan que lo que está pasando está bien cuando está mal es lo que me frustra yo le digo son nene que están aprendiendo el juego no le estamos enseñando las cosas como son estamos enseñándole que un piche va aquí es extrae estamos enseñándole que un piche va acá es extrae estamos enseñándole que no estamos enseñándole nada los nene no pueden aprender así es imposible y la misma es que le van a tirar todo lo que venga porque si tú es extrae no les enseñan yo tengo nene que caballos son bien disciplinados en el plato para más decirte cuando ellos me dicen a mí que es bola yo le creo más a ellos que a los árbitros me dicen coche es que es bola el picheo pasó tanta altura los nene saben me dicen oye coche es que el picheo está literalmente dos pulgadas fuera del plato y cuando los nene vienen a hablarme así le digo no ustedes saben más que los árbitros tú sabes y ya llega un momento que te frustra papi uno explota uno trata de aguantar pero es que tú a los nene a veces está yo le digo no vengan a llorar si van a llorar vengan a jugar con las barbies pero que los nene se frustran yo no puedo batear es que no puedo no le he quitado la gana a cualquiera papi pero eso son cosas que aguante aquí a Estados Unidos los torneos estos mucho dinero envuelto no demasiado están los dueños de los equipitos que hacen es como es como todo es como todo chao oye hablando de negocio y la clínica que tuviste la semana pasada si esta es la primera clínica de esta magnitud que tú haces o ya es la segunda mira esta fue la primera la primera yo como te digo trabajé trabajé en una clínica con Martín Maldonado yo no fui el que la hice yo solamente fui un coach que ayudé esa fue la primera clínica así grande mía pero la que que yo controle que yo sea el que está corriendo todo invito a los peloteros conseguí los coaches todo eso fui yo esta fue la primera así de grande yo si hago clínica como te digo clínica yo solo y meto 45 50 nenes sabes que para mi solo no está mal pero así la magnitud que hice de 100 y pico nenes toda esa facilidad llena todas esas estaciones sabes todo eso fue yo solo es la primera que yo hago así bien grande que tuve la oportunidad de tener a Benji a José a todos los coaches buenos de Houston tú sabes todo eso fue es la primera así de grande ¿cuánto tiempo tuviste planiendo estuve dos meses dos meses que fueron fueron difíciles porque obviamente primero conseguir a los muchachos porque sabes Benji y Cheo Cheo es manager en México entonces Benji él tiene la radio en español de San Luis de los Cardinals entonces el scale de ellos un poquito difícil el primero que me confirmó fue Cheo Cheo me dijo mira no para esta fecha estamos bien amén y después Benji como que se motivó y me dijo oye caballo vamos para allá está bien pero que fue un poquito complicado porque al principio la gente empezó a hacer el sign up tú sabes iba bien rápido y se puso bien lento ya sabes hace te voy a ser bien sincero la clínica fue el sábado pasado dos semanas tres semanas antes de la clínica yo tenía como cincuenta y pico de nenes nada más sesenta y pico sesenta y cinco nenes yo decía diablo ¿cuánto tú necesitabas para romper y ven? mi meta eran cien esa era mi meta o sea mi meta eran cien cien peloteros y yo decía diablo que difícil ahora esto y nada lo que hice fue moverme tú sabes conseguir auspiciador por todos lados le di a los auspiciadores que me ayudaran con cualquier cosa del campamento o sea monetariamente o lo que fuera yo le pedía cualquier cosa hasta un peso era bueno yo le decía mera todo va a estar aquí de esta manera y lo otro este y pues hermano poco a poco después como yo llegué a las últimas dos semanas papi eso se explotó eso se explotó ahí si yo fui eso explotó eso explotó ahí yo fui ahí y yo dije diablo aquí yo fui muchachito pero lo que la gente no sabe como te digo la gente no sabe planearle eso fue difícil gracias a ellos sabes mis otros vinieron sabes todo el mundo fue una fue una fue fue como que una ayuda más tú sabes como que algo fue más grupal tú sabes la gente vino me ayudaron con los parques los papás tengo que darle gracias a los papás también muchos papás que esto es backstage backstage muchos papás vinieron el día antes del campamento oye que necesita este neveras grandes hielo lo que sea mira tranquilo todo me lo das después o si quieres ni me lo pague tú sabes eso no importa este sabes acomodar las estaciones sabes que todo se viera profesional muchos papás que ayudaron que yo le doy las gracias tú sabes pero ese esos campamentos así como te digo la gente diablo 110 nene una cosa increíble o que grande ha sido el campamento sí pero backstage tú sabes fueron semanas largas largas tú sabes porque uno quiere que todo salga bien me entiendes y uno se desespera un poquito por las cosas que uno tiene que desesperarse pero gracias a Dios en verdad el campamento corrió bien lo único que yo que yo he escuchado sabes son gente diciendo que el campamento estuvo bueno que lo harían otra vez hay gente preguntando que cuando el próximo tú sabes no papi el próximo te hay que traer a Yadi para acá tú traes a Yadi te dio 300 chamaquitos yo sé pero yo sabes yo yo intenté es más difícil es más difícil tú sabes porque obviamente mucho compromiso exactamente yo entiendo este pero independientemente como era de los papás yo le dije todo el mundo estaba preguntando por Yadi y yo mira en verdad es difícil yo le digo pero oye tienes dos tipos porque sabes no es que ellos porque muchos campamentos que hacen aquí los tipos vienen y firman autógrafos y se van si es como papi este campamento tú tuviste a José Molina y a Benji Molina cuatro horas trabajando con tu hijo cuánto fue el costo de la de la por muchachito fueron 200 por de oye estuviste pagando literalmente 50 pesos la hora literalmente los nenes los papás pagaron lo que yo le digo yo le digo mira tú vienes aquí a las 11 y te vas a las 4 y media por 200 pesos una lesson mía en Amazon 100 estás pagando 4 lessons con dos tipos grandes ligas y los mejores coaches de Texas sabes más sabes más barato no lo puedo poner no puedo otros sitios le cobraban 3 y medio fácil fácil caballo 3 y medio 400 los tipos se quedaron un nen lo mismo por ejemplo si ellos hubiesen venido a firmar autógrafo y a tirarse fotos y estaban media hora y se iban no vale la pena para mí no vale la pena 5 horas allí o sea para mí no vale la pena porque el punto es si yo quiero verlos a ellos para eso los veo para en el parque pero que te trabajen con el nene tuyo que le explique al nene tuyo cómo coger la bola cómo bloquear yo vi a Benji y Benji se quedó allí con un chamaquito uno a uno le dijo que está aquí un jato más conmigo claro eso no se ve allí en todos lados eso no se ve en todos lados ni en Puerto Rico tú has visto a Cheo y a Benji trabajando en Puerto Rico nunca esta es la primera vez que ellos lo hacen o sea obviamente Benji tiene su en San Luis él hace sus clínicas con San Luis y eso pero una clínica que ellos vayan a trabajar tanto tiempo no si tú crees que ellos necesitan esto él no le hace falta esto pero obviamente me ayudaron a mí y como yo le dije que eran muchos nenes pequeños tú sabes que no era un campamento grande vamos a hacerlo con los nenes y llegaron aquí y lo hicieron ahí tú sabes bien lo hicieron y se fueron y están contentos tú sabes que que eso es lo importante ¿me entiendes? es que los morenos son así ellos sí yo me voy a tratar de apostar que si ellos son de buen corazón yo me voy a tratar de apostar que si Yadiel si esto se hace con tiempo él viene y yo puedo y yo sabes yo puedo sacar un día llamarle explicarle todo sabes explicarle cómo son las cosas y todo eso yo me voy a tratar de apostar que él viene lo que pasa es que fue fueron dos meses pero para él eso es como un weekend ¿me entiendes? como que el schedule tiene que estar lleno de mil cosas ¿qué está haciendo Yadiel ahora? que tú sepas él está él estaba él estaba ahora mismo con los guapos él tiene una organización en Puerto Rico y el nene de él creo que tiene 16 está a punto ya de irse para el draft o para el colegio y yo creo que él se está dedicando mucho a él sabes como que al nene como que tú sepas que el nene es mejor así trabajando con el nene trabajando con los muchachos en Puerto Rico porque él es sabes que en paz descanse ellos son como su papá su papá era coach de Little League de los nene pequeños y ellos están siguiendo los pasos ¿me entiendes? Cheo y Benji están en otro lado pero Yadiel que tiene la organización y eso allí él está tú vas a cualquier parque y tú ves a Yadiel coachando tú dices diablo Yadiel Molina aquí pero ya los papás respetan porque no van a estar pidiéndole fotos a Yadiel porque Yadiel lo que está haciendo era coachando entonces estaba obviamente fue el manager del clásico no sé qué vaya a hacer ahora no sé si todavía lo va a hacer pero de verdad que yo no sé eso pero si él yo imagino que se está dedicando a eso a los nene también él tenía a los vaqueros él tiene al equipo de OLA de Dorado él tiene un montón de cosas yo creo que él no va a coachar la Invernal este año él era el manager de Cagu el año pasado pero yo creo que ya no va a coachar este año pero sí yo creo que y él ahora también es el el asistente él es asistente del gerente general de San Luis también él se va a quedar como como hizo Arquio Martínez se quedó con Seattle va a pasar yo creo que va a pasar lo mismo se va a quedar ahí va a ser pues él GM o algo ajá pues él era él creo que eso fue hace hace un par de meses él fue bien fiel ese equipo oíste papi 29 años fiel 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 entonces este él es asistente del gerente general pero que ya él va a coachar ahí él va a ser el manager algún día ya yo pienso que sí yo cuando yo dije va a ser va a ser pronto acuérdate te lo digo después que después que el nene de él salga de high school que se que draftee que draftee o se vaya para colegio para mí él va a ser el manager de San Luis ya para mí yo pienso que sí lo puede manager o coach la gente sabe que los puertorinos muy rápido criticaron cuando fue el manager que querían a este otro que querían al otro que Adiel muy temprano para hacerle eso papi Adiel lleva y Adiel lleva siendo manager desde que estaba en San Luis ese tipo sabe ese tipo hacía búscate búscate San Luis y qué le pasó después que él se fue San Luis va para abajo ¿me entiendes? que todo el mundo sabe que Adiel ahí daba ¿sabes? pero eso fue lo que por eso es que le dieron una torta cabrona antes que se retirara porque ellos sabían que le quedaba un engaño más pero el que traía a la gente a la silla era Adiel no y no tanto eso es que llevaba esos juegos caballos todo eso el tipo era el tipo era caballos el equipo se mantuvo cuando estaba Pujols y se fue Pujols después se mantuvo el equipo se mantuvo en playoff nunca hizo falta de alguien más que no fuera Adiel y te das cuenta ahora míralo como te digo y ahí él se fue en el 2000 y ahí se retiró en el 2019 no él se retiró en el 2021 o en el 2020 es decir en el 2019 es que se estaba libre porque en el 2020 el jugó con Cau con Manatí después fue con Cau después fue para hacer el Caribe y se fue para San Luis él se retiró en el 2021 si no me equivoco sí porque en el 2019 fue como agente libre y estaba negociando y ese quedó en Puerto Rico pues en el 2021 pero ese fue el retiro y tú sabes después del 2021 buscaste a San Luis y lo que había ido para abajo todo el tiempo entonces pues era el capitán allí eso todo el mundo lo sabía y el que traía a la gente allí era él lo mismo que que iban allí en Ranger el que traía a la gente era era o sea él los traía allí él iba a jugar eso se llenaba allí para verlo eso es como dicen aquí undeniable o sea no se puede negar así así de duro el caballo pero yo creo que sí yo creo que si tú lo llamas ya los hermanos tienes el rap con los hermanos sí y que yo como te digo si vienen los tres no si algún día eso es eso sí eso sí tiene que dejarme allí un stand para yo venir a Capurria y para que la no eso sí yo quiero se va a ver porque sabes la idea la idea es que esto no fue un campamento una sola vez no papi la idea es de que tú pusiste la barra allá arriba ahora los otros coach van a querer copiar pero no van a poder a mí como te digo yo yo dieron el calentón los otros coach tú sabes yo como te digo yo creo que sabes yo nunca por ejemplo Raymond Houston sabes muchos coaches que lo dicen el mejor tipo de cacheo está ahí Francisco Ruiz el mejor coño de cacheo es aquel tipo si tú quieres cacheo dale para que aquel tipo tiene que ir pero que yo creo que porque yo nunca como yo sigo humilde igual que siempre eso yo creo que las cosas por eso es que se dan sabes yo no yo no leo mi orgullo a decir que yo soy el mejor el que sigue esto yo digo la gente pregunta mira los números están ahí me entiendes ahí tú chequeas y ya sabes yo me quedo siempre he sido el mismo me entiendes y yo creo que por eso también las cosas a veces se dan tú sabes tú sabes eso mismo como tú dices el campamento ese si hubiese sido así la gente paga otro loco lo pone en 300 350 para allá arriba yo le puse 200 200 pesitos para que todo el mundo pueda venir todo el mundo tenga la experiencia cabrón hice un campamento hace como dos meses tres meses este y creo que había llegado a los 50 mil seguidores y puse una clínica de 3 horas 2 horas y media por 50 pesos o por 30 pesos fue una ridícula es así el campamento se metieron como 70 n y el papá me decía coño gracias porque es que nosotros tú haces otras clínicas pero son un poquito más caras para nosotros no podemos pagar tranquilo si al final del día los chavos si están están y si no pues se buscan pero que siempre cuando los chamaquitos saquen algo que aprendan claro que aprendan que aprendan porque recuerde tú ahí está el hook ¿entiendes? 50 pesos ellos vienen ven el valor y van a decir coño pues también me hacen el esfuerzo y te pagan 50 pesos más whatever para y ahora tú sabes como ese campamento vino gente papi ese campamento vino gente de California de Virginia de Virginia vinieron de Guadalajara a México sí que se dieron el gasto más viajaron de Puerto Rico yo vi para la gente de Puerto Rico allí vino gente de todo el mundo de todos lugares hubo uno que vino de si no me equivoco fue North Carolina o sea vino gente de todo el mundo y la gente me dijo oye yo hice un esfuerzo pero valió la pena tú sabes tú imaginas pagar el primero pasaje pagar pasaje hotel pagar hotel pagar comida más 200 pesos de campamento y posiblemente el carro para transportarse porque si viene un avión necesita un carro para transportarse pero un billete papi mil pesitos pero la gente oye no que valió la pena de verdad antes de dejar esos 200 pesos con dos jugadores que de grandes lías que hall of famer porque jugaron jugaron tiempo jugaron tiempo Benji fue ganado el de Guanteoro y a World Series y Cheo no fue alguien que estuvo ahí en el dogado cogiendo tela araña gente que esturones ahí en el fuego y que es una hazaña es una de las cosas más impresionantes que ha pasado en el béisbol porque no es que sean hermanos es que son tres y no es que sean tres es que son tres cachers y no es que sean cachers es que los tres fueron dos cachers buenos y se mantuvieron sobre 15 años en grandes ligas eso no se da en todos lados que no se va a dar fueron tres fueron tres y tres caballos en grandes ligas eso no se da entonces yo creo que la gente nada más por tener la experiencia y trabajar con ellos tú acuérdate que tú ves estos tipos el mismo yo yo estaba más emocionado que los nenes y yo los veo a ellos como te digo yo desde chiquitos los veo yo los conozco desde chiquitos yo entrené con un concheo cuando yo tenía 15 y 6 años que yo los conozco ¿me entiendes? y hasta yo que los conocía antes ese yo estaba como un nene chiquito papi yo no me levanté tempranísimo ¿sabes? pompeado claro porque tú no tienes esa oportunidad siempre ¿sabes? yo me acuerdo ir a la casa de ellos para comer lo que sea y esa día por la noche ellos fueron a mi casa yo los tenía ellos de como quien dice de hués fueron a mi casa comieron en mi casa que tú te pones como que uno se siente orgulloso porque todas las cosas que han pasado ¿me entiendes? pero ya tú sabes eso es importante que sacara provecho de la situación y que la gente se lo gozara papi yo sé que estás ocupado no te quito más el tiempo gracias por venir gracias a ti por tenerme aquí no papi vamos a ver si si mi instagram subió con esta papi papi la última vez que cheque te da 59 seguidores eso es poco a poco fíjate he cogido un rally en youtube en youtube de momento yo me acosté y yo dije diablo tengo 2.900 seguidores papi me levanté antes y él pam coño ya casi 600 de momento un video eso es un video eso me pasa a veces eso es lo que me pasó a mi dos views tres views y de momento 3.000 views si eso es lo que me ha pasado a mi a mi eso es lo que me ha ayudado a mi que hay varios videos porque si yo si yo pongo un post fotos y eso a mi no se mueve a mi lo que se mueve son videos entonces sabéis videos que cogen sus 5.000 10.000 entonces un video que ponga yo tengo videos de 2.000.000 de videos en facebook ya yo tengo un video de 2 yo quisiera ser como tú mira antiel 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 yo me metí y yo veía que la gente seguía ando me falo y falo yo pero porque la gente no tanto falo entonces vi una notificación porque yo no he checado las notificaciones mucho yo una notificación y decía no que esta persona y 40.000 más le han dado un like a este post y yo ya se ríe y cuando fuiste al post y cuando vi es que el post lleva en línea yo no sé cuántos views semanales y está por 2.000.000 y yo dije que y eso es en facebook tu sabes la gente me dice no que ábrete youtube pero es que a mi me gustaría abrirle algo de youtube pero me gustaría más sabes esto así de profesional esto que yo pueda hablar con alguien de cacheo así como esto ¿me entiendes? pero aquí aquí está el estudio tú me dices pero que te estoy diciendo que sabes es que es tanto tiempo sabes yo tengo los nenes pequeños que eso hay que digarle tiempo eso se va así los tuyos son chiquititos ¿verdad? y tienen 2 y 3 años y se traigo para acá y se y se tú sabes todas esas cosas tú sabes que tú yo digo yo a lo mejor cuando los nenes vayan a la escuela que tengan más tiempo a lo mejor me siento hacerlo pero te voy a hacer el ofrecimiento yo no te voy a cobrar el nati si tú quieres hacer un podcast empieza aquí tú solamente tú traes tu hard drive lo conectamos ahí tú me dices Julio me puedes prestar el estudio hoy claro te voy a estar allí una horita y media whatever yo prendo las cámaras tú traes tu hard drive lo conectamos ya está te lo grabamos te lo llevas y lo bregas y así lo subes ya está aquí nos ayudamos lo que yo puedo ayudarte de verdad de corazón yo te ayudo aquí porque a lo que tú montas tus cosas whatever empieza y yo para que tú sepas porque esto es youtube no es fácil la gente no sabe mucho pero yo hacía gaming yo tengo mi pc profesional yo tenía cámara profesional y yo hacía cuando llegué aquí ¿qué jugabas? el video show peroca pero cuando llegué aquí papi las cosas estaban un poquito feas y yo dije bueno hay que hacer chavo como sea y entonces no era el mejor jugando pero daba mi batalla y la gente dijo oye ¿por qué tú no empiezas el video en 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 facebook live y en y en o sea y en twitch ya ay pues como un loco compré un microfonito compré una cámara compré la pc y se fue jugando yo playstation hablando ahí yo al principio lo daba yo solo no se metía a nadie yo solo pero yo dale 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 papi después seguí la gente empezó a meterse y eso era todos los días oye yo me hacía mil ciento setenta y cinco pesitos en facebook porque la gente enviaba estrellas ok no mira toma diez pesos por creo que eran por por cada peso eran diez centavos algo así era pero la gente enviaba 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 no si damos un ron ahora te voy a enviar veinte pesos toma sabes que que se hacía algo pero que ya yo más o menos estoy acostumbrado a esta a esta vida no y con las cámaras ahora o sea yo llego a la lesson y la primera que hago es poner el celular pam celular micrófono vámonos o sea para que esté grabando la lesson lo que yo hable todo eso que tú ves en facebook eso no eso no es que si yo tengo alguien que lo hace eso yo termino los videos llego a casa los cortos los editos papi que sabes es difícil porque obviamente como te digo tengo los nenes y eso que tengo que llegar a la casa cuando en ese duerman a la una de la mañana estoy yo en el celular editando los videos poniendo lo que voy a poner en el post bien cabrón le hago schedule para que se suba solo porque si no no tengo el tiempo pero siento duro el papi yo estoy aquí estoy igual aquí es más o menos lo mismo aquí es yo tengo que estar buscando para hacer podcast buscando hacer algo contenido hacer algo de política porque esto que estamos viendo ahora algo de política tiro ahí eso que me coge hago lo mismo los shorts hago mis videos los meto en un software no lo voy a decir ahora porque después me copian pero lo tiro en el software me tira como 30 clips eso es bueno y yo voy solamente los edito un poquito lo tiro en el calendario alguien me dijo de eso de la gopro la gopro lo que pasa es que la gopro no me gusta mucho porque yo no sé la calidad como que me gusta más el iphone pero alguien me dijo de la gopro y me dijo oye la gopro yo tiro videos y cuando llego a mi casa ya hay clips ya está cortado todo y es como una aplicación yo no sé en verdad yo te tiro la aplicación que yo uso y papi te saca los clips te tira abajo todo pero Emma lo va a tirar por ahí ahorita lo voy a tirar con mis afiliados para que se apunten y yo con esa forma me apoyan porque de verdad que papi no hemos utilizado en youtube papi todavía es difícil es que es difícil tengo que hacer como me faltan como 2000 horas papi si diablo watch hours porque no me cuentan los cortos en los shorts papi en los shorts yo tengo casi casi medio millón de views en shorts y yo empecé a hacer esto como 3 o 4 meses si 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 pero que pasa como chequeé online yo dije ah tienes más de 5000 horas en shorts en view y dije en watch hours y dije acho puñeta al fin cuando chequeo bien youtube los papi los shorts no me cuentan como watch hours es que es difícil porque inclusive en tiktok porque cuando tiktok hubo un revolucionario iban a cancelar yo dejé de subir post yo dije si lo iban a cerrar ya para que carajo subir post papi tiktok papi la gente lo que pasa es que en tiktok que me llama un pan antiel y me dice oye caballo y tu estas haciendo tiktok y yo si estas monetizando y yo mira pues en verdad si hago un live y me envían que si las rosas esa cualquier mierda esa pues tu monetiza no es que la idea es que tu subas videos de un minuto yo no sabía eso si en tiktok tu subes videos de un minuto por como tu dices por los watch hours lo que sea tu subes videos de un minuto y por view te pagan y ahora es lo que yo supe de eso me entiende coño yo haciéndolo de mi mismo pues si no y ahora ahora estoy te ando por eso ahora pongo la cámara pero tu tienes mas de mil followers verdad no en tiktok yo tengo veintipico de mil diablo yo no tengo ni eso yo tengo son apujón te voy a decir lo que tengo para que te voy a decir lo que tengo yo ni veo con esto son como setecientos followers en tiktok la base es que en tiktok para monetizar tienes que tener diez mil creo que diez mil y subir videos cada tres o cuatro tres o cuatro veces de la semana si yo para yo empezar a ser chavo me dijeron que eran mil pero para los videos yo creo que son más de diez mil si son diez mil o algo así para yo recibir los moneditas igual que instagram igual que instagram pero papi yo les meto todos los días es difícil eso es todos los días yo les meto pero es que está cabrón es difícil papita cabrón yo espero yo espero algún día que cuando el monedito ese youtube lo demás lo demás es que si si tú tienes un youtube bueno los otros los otros recuerda que mucha gente también ahora esto de youtube desde la pandemia mira el mismo el tipo este el de nosotros de puerto jico como se llama este gente gente y molusco esos tipos empezaron en una pandemia haciendo entrevistas artistas y esos tipos ahora mismo viven de esto porque la gente ahora mismo yo pensé yo no sé si tú lo haces pero a veces yo me siento a comer cuando estoy solo en casa ahí que busco una mierda en youtube para ver una entrevista lo que sea yo no yo no veo con muchos gente ni a youtube a él como los a veces los veo te voy a decir la verdad a veces yo los veo pero más que yo veo es de acá si por eso no por lo que te digo tú sabes cualquier cosa usted se pone a comer o un café ya no se leen las noticias ahora tuve todo a meterme aquí en youtube a ver que puso este tipo de que si como va a estar el weather lo que sea cualquier cosa entonces en youtube si mano eso que yo hago y ahora mismo hasta los coaches o sea los coaches de pelota cogen ahora y hacen un youtube que si como batear que si como cachar que si como hacer los otros y tú dices ya lo veo pero pero fíjate voy a tomar eso de tiktok y sube el video y va abajo y tú sabes un minuto ya sabes un minuto y los videos que estén duros que estén subiendo los dejas piñados ya eso que yo hago ya aquí me lo había comentado los videos que están cogiendo rápido piñalos rápidos para que la gente siga y mientras más comenten esa es otra mientras más reacciones tenga el video más las aplicaciones los tiran ya yo tengo un video que recibe más críticas que cosas buenas pero es reacción es engagement papi la gente te estoy diciendo que tienen 200 y medio comentarios pero ese video no para ese video en instagram ese video no para no ha parado y es como de dos meses y todavía no ha parado pero estamos quizás ya en instagram ¿verdad? si en instagram y en facebook también porque son combinados pero ahí me pagan por los reels si es que los reels se mueven los reels míos se mueven porque yo te explico las cosas de un minuto en 10 segundos y no te aburres si tú hablas un minuto tú dices ya este cabrón hablando un minuto pero cuando tú dices un video de 10 segundos explicando algo ah dijalos que tipo compartir compartir comentar esto lo otro gracias y todo eso se mueve eso como loco la mujer me dijo tienes que hablar de temas controversiales tienes que hablar lo que a la gente no le gusta como lo del cacheo si tienes tiempo yo no tengo más nada después de aquí pero lo del cacheo lo nuevo tú sabes que ahora lo nuevo es recibir la bola framear tú sabes antes antes tú sabes que antes las cosas eran suavecitas cogía la bola y la dejaban mismo la boca sabes que ahora es para arriba para abajo y hace todo ese movimiento y la gente no que ese cacheo más los old school no que eso está eso es una mierda que si esto que si lo otro y yo les digo a la gente búscate los resultados vamos a hablar de los resultados ahora mismo tú estás viendo un juego y un picheo fuera de la zona el cacheo lo framea bien pap extrae tú lo buscas antes y el mismo picheo de la manera que se frameaba antes es bola entonces tú dices no que a lo mejor se ve bien exagerado si es verdad hay muchos cacheos que que son malos haciéndolo punto son tipos que que son que son cacheos malos punto y se acabó como sea que la con hay tipos que son malos ya o sea estás en grandes lías porque en verdad pues a lo mejor tiran duro el pop time lo que sea batean pero hay muchos caches en grandes lías que defensivamente sabe no son los mejores y especialmente con lo nuevo esto si tú no te acoplas vas a ser malísimo porque hay tipo sabe hay estadística ahora es estadística es una estadística que es framing above yo no sé qué que es cuánto o sea es los picheos que o sea cuántos picheos tú robas que ayudan que que no anoten carrera que porque por ejemplo si un picheo tiene vamos a decir que el bateador tiene 0 y 0 un ejemplo y un picheo bola tú le hiciste strike esa estadística tan te sube ¿me entiendes? si el conteo del picheo es 1 y 1 por ejemplo porque no es lo mismo el conteo es 1 y 1 y el picheo es bola tú le hagas strike ahora no es 2 y 1 ahora es 1 y 2 si bloqueas la bola con un hombre en segunda lo bloqueaste eso te sube a las estadísticas tú sabes el defensive ward todas esas cosas tú sabes el above todas esas cosas que están en grande liga que ahora mismo los guantes de oro que vamos a hablar si podemos hablar de eso rapidito lo que está pasando con Lindor que la gente se quejó no que Lindor que no quedó guante de oro que si esto y que si lo otro hay muchas estadísticas que valen antes eran errores y el fildeo el porcentaje de fildeo papi ahora hay un montón de cosas más el año antipasado creo que fue Anthony Volpi el de los Yankees ganó el guante de oro con 19 errores y la gente decía pero y por qué papi ese tipo el range eran yo no sé cuántos pies sabes el range de ese tipo era increíble entonces había vamos a decir hombre en segunda daban un rolling palollo había ansiores que no le llegaban por ese cabrón ese cabrón se tiraba la cogía te daba en primera te salvó una carrera y esas estadísticas te subió hay muchas estadísticas que la gente no ve y se queda se queda en los all time pensando que por errores nada más papi eso no sirve y eso no sirve ya ya los errores ni valen aquí para que tú sepas los errores aquí ni valen prefieren arriesgar y tenerle un error claro porque tú te pones y que le salga bien tú te pones para pensar cuántos peloteros en grandes ligas tú sabes por ejemplo el mismo Javier Baez Javier Baez ha sido un montón de errores pero el tipo el tipo ha sido un error porque el tipo sabes en vez de llegarle a esta bola le llegaba a esta la fallaba o la tiraba mal pues error pero le llegó sabes hay gente que no le llega a ese picheo a ese rolling entonces se arriesga más ¿me entiendes? se arriesga mucho más tiene más riesgo claro entonces también tiene que ver parte de las primeras bases las primeras bases te ayudan mucho con los piques a lo mejor tú no tiras una bola bien al pecho pero te la recogen te salve un error ¿me entiendes? la primera base es que tiene que tener coordinación hay muchas cosas entonces la gente la gente la gente ve las jugadas espectaculares que son las que se tiran así los highlights ven los highlights cualquier tipo vamos a decir un outfield que vaya corriendo y se tire al pecho diablo tipo guante de oro que guante de oro lo que hizo fue una jugada buena pero el tipo no da buen home el tipo no te salva carreras que es lo más ahora mismo lo más que se usa en la defensa es el defensive war ese que es lo que cuántas carreras el defensive run save se llama cuántas carreras tú salvas porque el war es lo que lo que hace lo que define un pelotero es que cuánto tú ayudas a tu equipo a ganar ¿me entiendes? o sea en pocas palabras como que cuánto cuánto ayudas tú al equipo a ganar David Derek Jeter Derek Jeter defensivamente diablo si lo ves encuadrado con los números de ahora no pero es que si tú lo veas búscatelo el tipo el tipo defensivamente nunca ayudó a su equipo a ganar nunca el tipo el tipo tiene negativo defensive war negativo 5 algo así una ridícula así el tipo no ayudaba a ganar a su equipo defensivamente el tipo era caballo con el bate y Derek Jeter ganó guantes de oro o sea él ganó sus guantes de oro bastante pero defensivamente si los buscamos con las estadísticas de ahora nunca hubiese ganado un guante de oro nunca porque el defensive war del tipo o sea tú lo buscas en la tú lo buscas en internet y tú te pones tú te buscas el 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 baseball reference y tú buscas Derek Jeter y no tiene el a mí no me gustan las cosas de los locos mira si eso fue cuando pasó un revuelo que yo no sé quién fue el que dijo algo de Derek Jeter y lo criticaron y le dijeron mil cosas este porque Derek Jeter alguien habló de Derek Jeter mal defensivamente sabes que Derek Jeter es el capitán el tipo es el que darle su respeto sí pero si tú buscas mira si tú buscas sus cosas defensivamente vamos a buscarlo aquí dónde está mira si tú buscas aquí mira esto este está aquí el tipo el tipo tuvo un año en el 2000 en el en el en el en el defensive wrong safe sabes el tipo tiene tiene negativo negativo 15 tú sabes tiene esos estándares ahora de de ahora él no haría ni un contrallado guante de oro ni de brad sabes no es que no es que las estadísticas de ahora sabes en todo el tipo tiene negativo no tiene nada no tiene absolutamente nada no tiene nada positivo ¿me entiendes? obviamente pero para ese tiempo las cosas se definían por errores y por y por fielding percentage pues a lo mejor en ese tiempo pues el tipo era caballete en eso pero defensivamente pero defensivamente tú sabes si tú vas al indoor el indoor está positivo todo el tiempo o sea de 21 21 20 8 1 5 5 2 4 es que al indoor no se le pasa a una ¿me entiendes? pero independientemente a lo mejor este año una de las estadísticas que a lo mejor importa pues a lo mejor él estaba bajito en esa ¿me entiendes? a lo mejor él estaba alto en otra pero a los que a lo mejor les importa en el béisbol él estaba bajito y le dieron la oportunidad de guante de oro a otra persona que yo entiendo que para mí al indoor no le dan el valor que él merece al indoor es un peloterazo salvo juego el tipo es un caballo y no le dan el valor yo digo que en grandes ligas tienen mucho hype solamente por Otani y se olvidan de los otros peloteros ¿verdad? ya pero a veces como puertorriqueño nosotros por orgullo no, que lindo es esto que lindo es los otros sí, el indoor está haciendo cosas increíbles en grandes ligas pero a lo mejor las estadísticas que valen a lo mejor él no está tan alto en eso ya y no ¿sabes? hay que entenderlo los números son los números los números son los números son los números tú sabes y pues tú sabes la gente a veces habla de como te digo lo del caché ahora mismo no, que si no puedes bloquear con una roya en el piso claro que se puede y es mucho más fácil ¿me entiendes? pero como te digo ¿cómo tienen que bloquear la hora? ahora pues ahora tú sabes ahora la posición que yo estoy enseñando y que la gente está enseñando es para tú ser mejor para tú recibir la pelota mejor para robar más extra la posición ahora tú no te antes con hombre en base tú te ponías en segunda posición que es la o el timer que son las dos rodillas en el piso tú sabes las nalgas arriba tú sabes bien cuadrado te ayudaba para ir para los lados para bloquear tú sabes bastante ¿verdad? y para hacer el fútbol para segunda y todo eso pues era así pero ahora porque antes era antes era bien importante bloquear y tirarla para las bases el receiving era algo era normal recibir bien pues ok ¿me entiendes? con hay que sacar la este sabes Buster Pozzi Salvador Yadiel Cheo que bloqueaban que recibían cabrón eran duros pero ahora mismo la posición que está es un arroyo en el piso mayormente siempre un arroyo en el piso la arroyo en el piso lo que te está ayudando es una posición para ser mejor receiving para recibir la pelota mejor porque ahora lo que importa en grandes ligas es recibir sí es recibir es recibir creo que Salvador lo estaba diciendo hace poco yo soy un video del 80 y pico por ciento de recibir un 9% de bloqueo y como un 6% de tirar para las bases que lo importante es recibir ahora y la gente se molesta pero mira como esto terminaba yo tenía un pana que juega en Chicago en los Cubs en Ligas Menores y yo fui a verlo jugar y yo le dije oye maricón háblame ¿por qué la bola se está yendo? porque había un cachet que había bloqueado que la bola se iba y se iba ¿por qué el tipo no bloquea la bola? explícame eso porque yo soy un coach que le gusta que bloqueen la bola ¿por qué no la bloquean? y me dice mira nosotros nos enseñan que ahora mismo por ejemplo si la bola viene para el piso nos enseñaron dos videos una bloqueando y una haciéndole pick cada vez que nosotros bloqueamos la bola ¿qué hacía el corredor? se iba para segunda cada vez que nosotros le hacemos pick a la bola los corredores no avanzan porque no pueden correr porque nosotros tenemos la pelota y dije ah si entiendo entonces como están en Ligas Menores no importa cuántas bolas se te vayan porque ellos te están enseñando a hacerle eso y ellos lo saben ya la gente lo sabe que aquí es que venimos a lo controversial para algunos coaches está bien para otros están mal para mí para mí yo viéndolo de la perspectiva de cuántos corredores están avanzando cada vez que tú fallas un pick para mí yo digo contra pues ¿sabes? con un hombre en primera tal vez se puede hacer pero la que haya hombre en segunda y en tercera a ver que es parar la bola hasta con la boca ¿sabes? tienes que parar la pelota pero que para todo el mundo es diferente tú sabes yo le enseño a los nenes míos que aprendan todas las posiciones con dos rodillas arriba con una abajo para que ellos aprendan y estén ready para cualquier cosa pero los que están ya en high school y los tipos que vienen de colegio van a andar a practicar papi eso es rodilla en el piso y vamos a enseñarte la mejor manera para que tú puedas bloquear para que seas ágil tú sabes yo tengo un nenes de 10 años 11 años que los nenes te cachan con una rodilla en el piso y son caballetes y hay gente no pero ¿por qué cachas así? porque así es lo que se está enseñando entonces si yo no le enseño eso cuando crezcan están atrás ya están atrás de la curva de aprendizaje claro son cosas que pues los nenes tienen que aprender y los coaches tienen que actualizarse tú no puedes quedarte como te digo lo que hablamos tú no puedes hacer lo que te funcionó a ti tú tienes que hacerle un update a lo que está pasando tienes que estar ahí con las estadísticas tienes que saber las estadísticas hay mucha gente que habla como papagayo sabes las estadísticas sabes lo que está pasando en grandes ligas no no pues no hable que no puedes hablar si no sabes es como tú dices hay que dejarse mucho como tú dices hay que dejarse llevar de lo que está en grandes ligas y entonces tú como que todo lo que está pasando porque así tú le vas a enseñar al chamaquito claro lo que están haciendo lo nuevo para que cuando ellos lleguen a ese tiempo tal vez haya cambiado tal vez no pero ya lo saben sí y las cosas a veces sabes la gente sabe teme hablar de los peloteros tú sabes papi no seas lambón al leer las cosas como son no papi hay gente que son yo respeto yo respeto a todos los peloteros que están en grandes ligas todos son caballos y tú puedes cortar esto ¿verdad? ya, ya, ya hello voy ahora para allá bye este tú sabes cosas que a mí por ejemplo como te digo a mí no yo hablo y ya tú sabes obviamente yo como te digo yo respeto a todo el mundo y o sea a todos los peloteros que están en grandes ligas yo no llegué a grandes ligas que esos tipos hay que darle su quitarse la gorra esos son tipos caballos pero cuando las cosas están mal o están haciendo algo mal sabes yo lo digo para adelante y sin miedo tú sabes porque es que los chamaquitos ven todo esto los nenes lo ven y ahora mismo los nenes están hay muchos nenes ahora mismo que están en Instagram viendo videos de bateos viendo videos de los otros escuchando gente así que estamos hablando de béisbol lo que sea y sabes la gente tiene que entender tiene que ver lo que está pasando por qué está pasando esto por qué está pasando lo otro también porque así claro porque así donde aprenden y la gente se sabes más la gente adulta la gente ya mayor que que jugaron béisbol hace 25 años atrás papi son cabeciduros y no quieren no tachos no quieren quieren hacer lo mismo de 20 años atrás y no funciona es lo mismo ya es como el baloncesto antes antes el baloncesto era meterse para la pintura y ser papi palo palo para aquí tú veías a Jordan eso eran jalar de pelo se tiraban ahora mismo tiro de 3 tú lo tocas así y floquean ya entonces ahora todo es de 3 vamos a tirarle 3 a ser buen tirador y ya al tipo grande casi el tipo grande antes posteado abajo posteado algo de rebote tienes tipos grandes que ahora son tripleteros también pues todo cambia todo cambia y tienes que actualizarte y ya no hay problema con eso el problema es cuando te quedas en el mismo lugar cuando te quedas en el mismo lugar es que ese es el problema entiendes pero ya tú sabes papi no gracias gracias no papi ya sabes que esta esta es tu casa si necesitas grabar una boca con alguien whatever en inglés o español aquí viene y nos hacen confianza dale claro que si bueno a todos ustedes gracias por quedarse con nosotros aquí con francisco la pasamos super bien hablamos de muchas cosas pero espero que se pueda repetir en un futuro y que la gente te siga el que no lo conoce a él pues lo voy a dejar en las redes sociales el link el QR code voy a poner los links abajo también y si lo siguen a él pues me siguen a mí también porque la piña está agria y hay que echar para adelante así mismo aquí nos vemos suscríbase dale like comenten dejen abajo su comentario de lo más que les gustó en esta entrevista y nos vemos la próxima se me cuidan gracias no yo iba a no tengo nada iba a dormir lo más que pueda porque papá ese cuando tú veas cuando hice el el campamento mis suegros vinieron y eso ellos estaban sentados en la puertita ahí en el frente no sé ellos tenían una camisa con el logo mío pero habían como 10 sí habían bastante pero fue que mi esposa los buscó entonces yo tuve que buscar a Benji en Hobby oh que allá ya tuviste que ya fui a Hobby ajá fui a Hobby y de Hobby vine para de Hobby bajé a llevarlo al hotel y entonces del hotel arrancamos para George Bush a buscar la cheva viramos y entonces me fui para la facilidad me sentimos como hasta las como hasta las 12 de la noche acomodando todo eso allí y después a las 6 de la mañana tuve que levantarme el sábado para ir al lobby a comprar unas cosas con el suegro y después de ahí empecé el campamento pero que fue un revolú porque la gente llegó temprano o sea estaba el schedule para las 9 y media tú llegas a las 9 y media y empezaba la registración a las a las 10 entonces el punto era que se registraban 10 y 10 entraban al cage se registraban 10 y 10 entraban al cage para la foto por filtración pero la gente llegó bien temprano entonces el parking fue un revolú porque la gente llegaba y según se parqueaban así los otros así tuvimos que arreglar a todo el mundo mira se tienen que parquear así y todos tienen que estar así de cerca porque si no el parking no va a dar pero funcionó y después al otro día tuve que llevar a mi suegro como a las 6 de la mañana al aeropuerto después a Cheo jugué golf con Cheo el domingo que yo no dormí o nada yo dije el juego lo voy a coger para dormir y yo dije no déjame ir a hacer el posca que no lo he hecho no dale no lo desco yo vi yo dije estaba duro estaba lleno la gente estaba con pie allí sí se metió se metieron 110 nenes eso es lo normal que tú tienes en tu en tu academia en mis campamentos yo meto por clínicas yo meto 40 50 30 pero este campamento fue más grande porque obviamente venía benjicheo pero que también fue más grande porque fue más largo entonces fue de 11 de la mañana a 4 de la tarde a 4 y media los campamentos míos son de 2-3 horas pero tú sabes el negocio bien está en las lessons las lessons es que ahí yo hago yo hago sobre 28 29 lessons semanales que yo meto como 80 lessons al mes si no en verdad el negocio está es que hay muchos chamaquitos que le meten a la pelota el negocio aquí está aquí yo me puse a preguntar y y aquí en el área de aquí salió mucho pelotero de aquí de Manolo yo me encontré en tierra yo me encontré en tierra este hombre se llama Jordan Grouchens él fue primera ronda con Toronto firmamos 2018 entonces nosotros nos encontramos allá en Toronto obviamente en Liga Menor jugamos juntos y hace poco me lo encontré por ahí yo le dije entonces aquí me dice no si de aquí yo soy y yo con él está otro Adam Klofenstein que también fue tercera ronda hay un montón de gente aquí que jugó pelota yo estaba chequeando y estaba estaba chequeando en Texas de donde salían la mayoría de los peloteros y estaba entre Conroe Montgomery estaba Manolia de los top 10 en todo Texas que salían los peloteros y estaba en Dallas también sí y en Tombo la vi un chamaco el año pasado que era Catcher que fue estaba número uno rankeado algo así pero no sé qué pasó con el hombre fue un perfect game el tipo tira como 89 millas para segunda y no tiraba para allá para el piso para acá para todos lados que eso es lo que los nenes y los papás no saben que en verdad todo el mundo se enfoca en hacer las cosas duras y eso y no se enfocan en lo que se supone que se enfocan pero es así yo jugué tú eres de Monterrey tú dices mi papá es de Monterrey dice que es de Monterrey que es de Entrevegarte y Dorado si pero tú tú conoces Agüita claro el de que ven de Bata todo el mundo y bola pues él entonces tú ya tú conocerás quiero saber tú conoces a mi viejo el viejo mío bueno el viejo no papi a mi abuelo mi abuelo se llama mi abuelo dicen Paquito Flores Paquito tiene un colmado de F en Vegarta un colmadito de cerveza pero a él es bien en Vegarta como tú si fuera el alcalde de allí te voy a ser bien sincero es que yo estaba yo conozco gente pero yo me fui de Chamaquito de Puerto Rico yo me fui a los 18 y yo viví ¿qué edad tienes tú? 45 ya ¿y qué escuela tú fuiste? yo fui a a la Alegría allí en Dorado mi papá tiene 44 ¿estuvo ahí? sí pero él fue estuvo en Vegarta papi estuvo en Vegarta sí en en la en la en la Dí o en la Polo no sé en una de esas escuelas sí pues yo estuve yo conozco gente de Vegarta tal vez es que mi papá él se pasa en la calle sí él tal vez él te va a decir de Vegarta conoce un montón de gente porque él es de allí y mi papá ya lo de Chamaquito yo me acuerdo yo tenía como 12 años ajá y mi papá él me dice estamos en una fiesta en Dorado en el barrio de Guillermo en una fiesta y él me dice ven acá que te voy a presentar a alguien estaba Chamaquito yo jugaba pelota yo jugaba shortstop de Chamaquito pamper y me dice vamos a presentar a alguien y yo aquí me levanta y me lleva a la mano y me dice mira aquí está Edgar y Carmelo Martínez ah mira caballete dime que como que ah he asombrado y cuando ven a mi padre Julito que la queda y yo dijo y me dice yo me creí con tu padre caballete sí y yo diablo y después me presentó a mi casa fue Chicolín a buscar la papi Chicolín Chicolín y él jugaba para los piratas vieja escuela si fue muy vieja escuela sí vieja escuela fue buscarlo para que le hiciera un trabajo y mi papá hacía soldadura y hacía reja para que le hiciera un trabajo en la casa de más portones y eso y yo diablo con ese montón de gente a Edgar yo no conocí a Edgar nunca lo conocí pero Carmelo Martínez entrené con él porque cuando yo jugaba cuando empecé la profesional yo yo estaba yo tengo un primo que jugaba con Santurce entonces fui con él a practicar y qué sé yo y sabes cuál es Néstale y Soto ¿verdad? sí pues Néstale el hermano la mamá de él me daba clase a mí en la academia y lo pude conocer y estaba trabajando en un Carmelo y me dijo oye vente para acá y Carmelo es duro Carmelo es caballete también Cheo Rosado de allí de Guillermo Cheo Rosado ajá lleva un par de veces el hijo ¿quién es Cheo Rosado? era era yo sé él está con los Mets ahora él es el bullpen pero él tiene un sobrino si no me equivoco que el ¿cuál es el nombre del nena? Edgardo Villegas creo que es caballo está con University of Miami el chamaco si no me equivoco creo que es de la misma familia el tipo caballo yo hace la última vez que yo era con Cheo van como seis años seis años me lo encontré en Dorado y estuvimos hablando en Vegarta mismo me lo encontré en el mall de Vegarta tú me hubieras dicho porque a ver Cheo no le gusta mucho pero a Benji hubiese venido para acá si hubiese hecho esto si me hubieras dicho no, pero para la próxima si a Cheo si tiene el teléfono de Cheo yo hablado con él le trae una foto y dice tú conoces este te va a decir Cheo, si es San Carlos él me dio por un par de veces en la escuela de chamaquitos cuando estaba jugando con Cheo Molina Cheo Rosado Cheo Rosado yo te hablo de Cheo Molina que a él no le gusta hacer mucho esto pero a Benji Molina tú hubiese venido para acá sin miedo porque a ese le gusta no es que se trabaja en la radio oh a ver se le gusta yo empecé esto hace poquito pero fíjate me va bien este es un rally aquí hay para este es un rally esto lo está grabando todavía ¿verdad? esto está grabando hace jato ah si no, pero esto yo lo grabo pero cuando empezamos una conversación como tal esto yo lo dejo para el Patreon ah ok que eso lo tengo para que esto es como si fuera backstage y la gente va y paga el que quiere entrar lo paga para verlo pero yo edito esto ok edito esto bien chido aquí hay que parle pesito aquí eh mira te voy a decir esto está yo sabes que yo yo empecé a es que como yo empecé de algo de me ha atrasado como 6500 me ha atrasado en todo el equipo tú sabes como 6500 es que las cámaras están caras en los lentos te voy a preguntar eso después porque tú sabes que yo los videos para TikTok y para Instagram y todas esas cosas y pero también te doy duro en Instagram en Instagram yo soy pero con esto con esto con el celular no tengo yo me senté las editos y todo pero no sabes nunca nunca me he puesto así tengo un camarógrafo pero tipo me cobra un par de peso no papi estaba allí tú lo viste con el harness estaba grabando papi pero habían dos había uno parado con un lente pero telescópico cabrón a eso yo no sé yo no creo yo creo que es que yo tuve tanto Revolu no Revolu pero con ese campamento sabes yo estaba hablando por el texto y todo eso y todo lo demás y la gente me escribía y a veces yo ni sabía quién era yo intentaba porque yo lo hice yo todo solo sabes todo eso de las inscripciones saber quién pagó tú sabes mi esposa me ayudó un poco obviamente pero yo era el que controlaba tú sabes quién me escribía quién hacía esto quién hacía lo otro me escribieron como tres camarógrafos yo voy para allá y él le digo ¿cuántos de no? doscientos pues dale tranquilo y no me acuerdo si fueron yo sé que yo hice el del tipo de el que fue con la cámara que es el que ha hecho casi todo mi campamento es el que lo hace pero que hubo gente que quería ir ahí hubo uno que me escribió mira yo voy para allá un coach me dice yo voy para allá pero no te preocupes que yo no no me paguen nada que yo lo quiero aprender porque nosotros hicimos uno con Maldonado ese de Maldonado yo no fui yo solamente fui de coach y llega este chamaco allí y se llama Jacob fue allí y llegó y nosotros tipo y este tipo no no tranquilo yo vengo aquí más que ayudarle él es coach de una es ahora coach en la high school de Dumball él dice yo vengo aquí más que aprender más que coger la experiencia no se preocupen por pagarme yo lo que quiero es ayudar y me escribió mira voy para allá y yo bueno pues dale pero que o sea hay mucha gente que claro quieres ayudar y eso y aquí es bueno en Estados Unidos Puerto Rico no pero aquí aquí fíjate aquí los papás son entregados lo que yo me he dado cuenta que aquí aquí es más que la ciudad aquí en el campo la gente es un poquito más dedicada al deporte si me entiendes la gente es más como que centrada es más familiar y más segura aquí es tranquilo comparado con PR esto aquí no está aquí en verdad yo no yo no me arrepiento sabes fue un poco difícil con los viejos y todo eso tú sabes que uno uno pero llevas tiempo acá ¿verdad? yo llevo desde el 2021 más o menos ¿yo llegué aquí en el 2022? yo no en el 2021 sí, 21 yo llegué aquí en el 2021 el 21 fue la última vez que jugué que jugué independiente y dije ya fíjate eso no es que se acabó la pelota pero yo dije nada ya no tuve la nena entonces pues el nene y yo dije lo que hay que hacer es billete el billete y el resto y pues hay tiempo en ligas menores no pagan nada la gente está esa gente no paga nada ¿ni dieta y nada? sí pero una sabes por ejemplo yo diario me daban 10 pesos 10 pesos y que para comer entonces tú tú salías de la facilidad vamos a decir que a las 3 de la tarde después de un juego papi tienes que a las 3 de la tarde tú comes a las 4 obviamente y vuelves a comer como a las 8 imagínate nosotros no tenemos más nada que hacer estar en el hotel acostado haciendo nada entonces no te da tiempo ni para buscar un trabajo nada no podías trabajar tampoco tú no puedes sabes tú no tú dices tú te levantas a las 6 de la mañana te vas para el parque diga trabajar a las 4 de la tarde muchacho o sea cuando vio el juego tenía que estar ahí temprano sí porque la la ICL que es la primera liga que tú que tú firmas o sea cuando tú firmas obviamente si eres colegial un poquito más viejo te mandan para a lo mejor para clase de la media para la corta que ya la corta no existe pero yo fui para la ICL que es la primera liga esa liga tú te levantas a las 5 el boss te recoge a las 6 y a las 6 tú arrancas para la facilidad entonces llegas a las 6 y media te bañas te cambias desayunas y el stretch empieza a las 8 ya tienes que estar en el gimnasio estrechando te estrechas como tu pre workout y todo eso entonces ya a las 9 empiezan las rotaciones los caches se van a coger bullpen si hay bullpen bloquea bateas un poquito si puedes batear porque si no tienes tipo batear eso es cacheo nada más y juegas a las 12 en mediodía ya sabes tú haces una práctica literalmente tú haces una práctica antes del juego antes del juego sabes te estoy hablando tú haces un sabes haces infil un infil tiras para las bases tú sabes round downs todas esas porquerías toques que si robo de bases como una práctica normal y a las 12 empieza el juego y no hay break en between como una horita media hora si no antes de la práctica tú sabes tú llegas al close house te cambias te pones el uniforme almuerzas comes algo y arrancas para el juego entonces estás ahí del juego hasta la que se acaba el juego y allí le hacen los uniformes ustedes se los limpian y todo si por lo menos porque también los clubbies yo creo que eso es lo más que tú agargarse a ellos porque obviamente sin ellos la copa tú sabes que todos esos hombres ahí todas esas copas tirándose ahí tú tienes que no tienes tiempo para lavarla tú tienes que lavarla a la gente ¿me entiendes? pero este después de eso si tú jugabas en Lakeland porque nosotros estábamos en Clearwater en Clearwater entonces si nosotros íbamos a encontrar los piratas los piratas eran en los piratas ¿dónde eran los piratas? los piratas eran para allá era como una hora hora y media como para hablando para allá arriba si ellos están para allá me hizo que olvidar el nombre de ellos entonces está Lakeland está los Tigers Detroit entonces eso era como 45 una hora también tú salías para allá el bus acababa a las 4 llegabas acá como a las 5 5 y media a las 6 para tú cambiarte para que el bus te cogiera entonces irte para el hotel oye es verdad porque allá Houston también hay campamento allá pero Houston está en Houston está ellos están donde está San Luis que si no me equivoco eso es más para allá para o sea por Orlando exacto y Orlando estaba como a dos horas porque nosotros teníamos en la división nosotros estaban los Yankees que están en Tampa los Yankees los Philly que están en Clearwater los Piratas Detroit y nosotros una pregunta ya que estamos hablando de esto porque ellos tienen todo el mundo tiene campamento en el mismo estado allí yo me imagino que es por sabe el lo que llama pretemporada si porque acuérdate que ellos lo dividen por liga dividen el estado por liga no no lo que te quiero decir es que tú sabes tú sabes que por ejemplo en Florida está San Luis está los Marlins ellos me imagino ellos tienen una liga que se llama está la liga de Spring Training que son 15 equipos en un lugar y 15 equipos en otro lugar me entiendes por ejemplo Arizona este Arizona San Diego San Diego los Rangers toda esa gente está en Arizona si no me equivoco hay 15 equipos allá en Arizona y 15 equipos acá en Florida tú sabes que no es como la regular tú sabes que si hay telestensión y todas esas cosas no no acá hay 15 equipos acá y 15 equipos acá entonces como los dividen realmente no te puedo hablar de lo que no sé pero yo sé que se dividen así hay 15 equipos en un lugar y 15 equipos en otro se lo dividen como por estado por parte por ejemplo vamos a decir más por ciudad en Florida saben que en Clearwater están los Philly y toda esa gente se enfrentan mayormente entre nosotros mismos entonces allá por Miami perdón por Miami no por Orlando para allá están Atlanta este como te digo está San Luis por otro lado por allá están los Mets por allá entonces me imagino que es para mantener todo el mundo más cerca ¿me entiendes? sí, sí porque como es Spring Training tú no quieres estar viajando a todos los estados para Spring Training entonces lo que hacen es que consiguen un lugar para que estén 15 equipos y consiguen otro lugar para que estén los otros 15 equipos ¿qué hace sentido ahora? logísticamente para que foguen entre ellos ahí claro porque recuerda que en un Spring Training tú no vas a estar viajando para todos lados de Chicago para otro lado ¿sabes? y el billete que sale el agua que si pasaje de avión y toda esa mierda y ya sabes ya el Spring Training está seteado me entiendo todos los equipos están en el mismo lugar ¿sabes? tú no te vas no es que este año juegas en Florida y que te vas a ir para el otro año para Arizona los equipos que están son los que están ahí y siempre han estado de la misma manera coño hace sentido ahora sí pues yo estaba como que yo estaba tratando de contactarme con con Jeremy Peña para entrevistarlo estaba cuadrando eso y la última vez que hablé con mi el esposo de mi prima que me está tratando de ayudar con esa entrevista me dijo no él está ahora mismo en Orlando están allá en Florida haciendo el Spring Training y yo dije coño y ahora como tú me dices eso yo coño ahora hace sentido estar todos allí metidos sí no y entonces tú sabes es más fácil y monetariamente es mejor ¿me entiendes? porque no tienes que estar pagando tú no pagas pasajes a nadie eso tú vas de ahí en vos lo más lejos yo imagino que el viaje más lejos tiene que ser una hora y media una hora y media tal vez como mucho pero coño sí hace sentido entonces acuérdate que también todos los mayormente las facilidades tú sabes todas las facilidades tienen tienen su tienen por ejemplo Toronto tenía bueno ahora tienen una nueva que está bien brutal pero en la misma facilidad o sea tienen tienen como siete o ocho parques ¿entiendes? hay como siete o ocho parques pero ese parque no es el mismo de Spring Training de Grandes Ligas ¿entiendes? so cada equipo cada equipo en ese en el lugar de Spring Training tienen su facilidad para Ligas para Ligas Menoras y para Grandes Ligas y entonces tienen su tienen su parque adicional que es donde se juega Spring Training ya entonces tú sabes de ahí hay muchas veces que tú no haces el equipo de Spring Training de Grandes Ligas pero tú estás en la facilidad y se lastima a alguien y te ponen así como un board de eso como un roster y ponen Ruiz estás cachando hoy en los piratas y entonces te ponen ponen al otro por ejemplo cualquiera ponen no tú estás cachando hoy en Tampa porque a veces lo que se hace es que se juegan como tres juegos de Spring Training pero tú no los ves no son televisados hay uno nada más que en televisado pero hay más gente jugando alrededor porque hay tantos peloteros ¿me entiendes? el de Grandes Ligas siempre va a ser el de Grandes Ligas pero por ejemplo el juego de Spring de Grandes Ligas es hoy en los Yankees pero puede ser que tienen otro juego en la misma facilidad de los Yankees con otro equipo entonces hay gente jugando y siempre se va como rotando y eso pero obviamente eso es para la gente que es más que son caballos que son primer año que no hacen el equipo de Spring Training pero los quieren ver a ver cómo van y todo eso tú sabes y eso y entonces eso es así si alguien se lastima whatever lo que pase te pueden llamar te digan papi hoy vas para Grandes Ligas o tú firmas un contrato formal ¿tú dices Spring Training? cuando tú estás en Spring Training las menores pero de momento hay el chance la cabida para que te vayas para Grandes Ligas te firman un contrato aparte o te dicen una llamada te dicen no tú subes hoy para Grandes Ligas yo imagino que eso es de la manera que trabajan ellos eso tiene que ser más por tú sabes por el contrato ¿me entiendes? como que acuérdate que si tú estás si tú estás en Ligas Menores tú sabes hay veces que te suben a Grandes Ligas ¿verdad? y tienen que ver cuánto tiempo vas a estar en Grandes Ligas porque cuando tú estás en Ligas Menores o sea yo no jugué yo no jugué en Grandes Ligas yo me quedé en las Ligas Menores ¿verdad? y entonces cuando tú estás en Ligas Menores a la que tú firmas el contrato como profesional si no me equivoco son siete años que tú tienes con la organización que no son garantizados tú sabes te pueden votar puede pasar cualquier cosa pero cuando tú subes a Grandes Ligas vuelven a empezar esos seis siete años otra vez tú sabes que por eso es que tú no ves a hablar y esa gente no firma un contrato rápido porque no pueden te pueden dar como una extensión o te pueden dar como o sea te pueden dar como un como el arbitraje o sea todo así va empezando pero de que tú firmes llegaste a Grandes Ligas mañana y estás un año y el próximo año no agente libre eso no existe o sea tú tienes que estar un tiempo tú tienes que estar un tiempo en Grandes Ligas tú sabes y después depende de los números que obviamente tú hagas pues ahí te dan como una extensión o tienes que esperar siete años creo que son seis, siete años para que tú para que tú puedas con un contrato agente libre es como el contrato de Acuña que la gente lo critica que dice no que Acuña firmó siete años por cien millones pero caballo si te pones a pensar esos siete años tú no cobras cien millones nunca en la vida porque estás cobrando tú sabes cuando tú llegas a Grandes Ligas tú tienes el mínimo si sabes el próximo año a lo mejor te dan cien mil dólares más al próximo año te dan un millón sabes un arbitraje así pero no te dan cien millones en esos siete años Acuña fue inteligente porque salvó cien millones entonces cuando se queda gente libre ahora te firma trescientos y ya tiene cuatrocientos millones que hizo en su carrera ¿me entiendes? porque en ese en ese lapso de tiempo y un equipo como Atlanta que Atlanta no da extensión por mucho dinero tipo firmó por siete años que es lo que va a estar ahí o por obligación va a estar ahí siete años después que salga esos siete años coge el dinero que le dé la gana ¿entiendes? Hablando de los taxes y toda esa pendejada que parten porque aquí están un treinta y tres un treinta y ocho por ciento no entonces a mí cuando yo cuando yo firmé este el pago te lo dividen en dos ¿sabes? el pago el pago mío fue mi primer paga la primera paga mía yo firmé yo llegué allá junio 10 y mi primera paga fue como en julio julio 15 julio 17 algo así me acuerdo porque imagínate cuando te envían ese dinerito tú dices pero cuando yo vi los taxes los taxes me quitaron como si no me equivoco fueron 13 mil de la primera el primer el primer cheque toma paga taxes y el segundo cheque otra vez tú sabes que eso es tú dices no papi si te digo que te quitan y eso yo estaba en florida yo estaba yo estaba en florida yo no estaba que te quitaron federal tax ajá yo no estaba que no te quitaron income tax hombre llegas llegas a estar en new york lloras ya tú sabes uno no está por allá que eso es entonces también me quitaron no sé por qué si no me equivoco también me quitaron como que los taxis de puerto rico oh tienes que cambiar sí pero ajá para mí que fue eso no sé si salí mejor así o salí peor pues como literalmente yo no sé yo no sé mucho eso y a mí pasó lo mismo yo cuando estaba en el ejército me pasó lo mismo como el primer cheque me quitaron me quitaron dos taxis no sé el primer cheque yo cogí yo yo hice ¿cómo estás de puerto rico? entonces dije no tengo que hacer estos papeles para que no te los quiten yo los llené rápido yo dije que se joder yo no estoy puerto rico entonces yo yo pagué pagué los taxis obviamente te los quitan a las millas nunca los ves porque te los quitan o sea te dicen no vamos a decir que sean 5 mil dólares ¿verdad? 5 mil dólares y sabes ver los 5 mil pesos pero arriba te quitaron 5 mil eso eran 10 mil en total un ejemplo o sea que nunca los ves nunca los ves que te los quitaron pero después de llegar a Puerto Rico entonces era un 5% para la gente a la gente le pagué yo no me acuerdo creo que fueron como 5 mil o 10 mil pesos más llegar a la casa y poner sabes pues yo no era mis papás nunca fueron pudientes o sea mis abuelos eran unos alcahuetas mi abuelo era una alcahueta pero así mis papás no no éramos de dinero llegar a la casa a ponerle aire a la casa arreglar los cuartos poner camas nuevas ese primer cheque como mismo llegó se fue agua se va pero que uno eso es dinero yo aprendí aquí en Estados Unidos un gringo me dice el dinero siempre va a ser papel sabes lo que él quiere decir es como que olvídate él dice siempre estamos así lo que importa es lo que está alrededor de esto el dinero eso es papel pero estamos hablando con un tipo que tiene tú sabes tiene su tiene bastante dinero que tiene su cuarto pero ya tú sabes no va porque es así dale voy a empezar esto dale tú eres de Begarta ¿verdad? ¿de qué parte de Begarta tú eras? del pueblo literalmente de la calle sur la calle sur pero eso es cerca de no no por el cementerio o por el cuartel más por el cuartel más por el cuartel yo sé que hay por ahí una panadería al lado del cuartel por ahí ¿verdad? es como una panadería cerquita por ahí que yo me acuerdo que hace van años que no voy es que sí había creo que ya no está pero yo sí tú sabes dónde está la iglesia católica que está en el pueblo de Begarta sí 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 pues literalmente yo vivo detrás ¿sabes? no vivo en las calles detrás de esa de esa iglesia ok esa es la que está esa es la que está por la plaza esa es la que está por la plaza ajá exactamente pero tú vas guiando viene entrando te queda mano izquierda sí si vienes si vienes de un de Monterrey ajá si vienes de Monterrey me salgo la cuchillita allí ajá y me queda mano izquierda sigue que pasa el caserío todo eso para allá abajo paso el cuartel y después ahí está ahí está mano izquierda a mano izquierda ajá y atrás de esas carreteras atrás de esas carreteras que yo vivo yo coño yo he pasado por el mil con de veces sí 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 con de veces sí no mano no ¡Gracias!